Hola, muy buenas tardes a todos los que nos están viendo en Facebook y desde las diferentes redes. Estamos ya en la segunda conferencia del Diplomado en Escritura Creativa y Crítica Literaria de la Dirección de Literatura de la UNAM. Esta conferencia nos entusiasma mucho porque es un tema que nos gusta, que es relacionar la ciencia y la flora y la fauna con la literatura. Ustedes saben que este diplomado es interdisciplinario, bueno, quienes no lo saben pueden irse enterando ahora. Es un diplomado interdisciplinario, entonces nos interesa mucho que la literatura se conecte con otras áreas. Sabemos que la literatura está hecha del mundo y nos interesa explorar ese mundo. Entonces hoy tenemos a un gran invitado que es Andrés Cotairiard, que nos va a dar una conferencia llamada Liternatura. Sí, así como se escucha, Liternatura. Las múltiples posibilidades de asombro que acechan en el cruce entre la floresta y las letras. Andrés, estamos muy contentos de tenerte por acá y nos gustaría primero que te introdujeras un poquito, que nos contaras un poco quién eres tú, qué has hecho, y ya de ahí nos podemos lanzar en esta aventura de escucharte sobre qué es la Liternatura, en qué consiste, y bueno, todo lo que nos tengas para hoy. Bienvenido, Andrés, es un gusto tenerte por acá y es un gusto tener a todas las personas que nos están escuchando desde otros lugares. Adelante. Pues, muchas gracias por la invitación, antes que nada, y por precisar e insistir en que sí es Liternatura, porque no saben cuántas veces el Word te corrige eso, ¿no? O sea, el Word o Google o lo que sea, tú pones Liternatura e inmediatamente pues los algoritmos asumen que te equivocaste y que querías decir literatura, ¿no? Pero entonces, bien por subrayarlo, Liternatura, pues que básicamente es el cruce, como bien dice el título, entre las letras y la naturaleza, ¿no? O la naturaleza desde las letras. Y yo, pues, soy zólogo, en realidad soy biólogo, estudio biología, pero como que el título de biólogo es demasiado grande, ¿no? O sea, saber decir biólogo sería análogo a decir que sabes de bacterias, ¿no? Hasta ecosistemas, hasta una cuestión de interacción planetaria. Entonces, es demasiado, abarca demasiado mi gusto. Entonces, sobre todo me he especializado en los animales, en el resto de animales, vaya. Y estudié en la UNAM, biología, y luego hice una maestría en comunicación de la ciencia en el Imperial College en Inglaterra. Y, pues, siempre he estado transitando entre, pues, esta pulsión naturalista y distintos registros artísticos, ¿no? No solo las letras fue donde terminé cayendo porque es lo que me terminó saliendo bien, pero yo tuve una primera vida en que pretendía hacer documentales, ¿no? Pretendía más bien hacer cine y audiovisual. Y ahora, bueno, si un día no los hago, de eso vivo, porque como sabrán quienes están en este diplomado, a lo mejor, si no saben que lo hayan descubierto una vez, es muy difícil vivir de la escritura, ¿no? Entonces, siempre tienes que ir de la escritura al servicio de otras cosas. Y en mi caso, pues, es la escritura al servicio del audiovisual, porque en el audiovisual hay buenos presupuestos, ¿no? Pero, en fin, ahí más o menos no les voy a dar mucho más preámbulo de lo que hago, pero básicamente llevo ya no tanto tiempo, ahorita les voy a contar eso ya, ahorita que entramos en materia. Yo llegué a la escritura quizá un poco tarde, comparado a otras personas, ¿no? Habrá de todo, pero digamos que yo descubrí mi vocación de escritor cuando, como a los 28 años, yo creo, 28, 29 años, fue que empecé a tomarme como una posibilidad de vida, lo que ella hacía, ¿no? Creo que, pues, cualquier persona que le interese a la escritura lo hace de una manera intuitiva o en distintos dimensiones de su día a día. Pero no fue yo hasta los 28, 29 años que me, que me, no sé, que me propuse o que me planteé que podría, quise escribir un libro o que podría, ¿no?, publicar cosas. Entonces, en fin, por ahí, eso, por ahí si quieres y ya empezamos cuando ustedes me digan, pongo la pantalla. Perfectísimo, pues, de nuevo, bienvenido, insisto en que es un gusto tenerte por acá y adelante cuando quieras empezar, listo, estamos todos prestigiosos. Vamos a ver si no nos juega ahora una mala pasada de compartir pantalla, ¿no?, porque ahí está, audio. Ahí la voy a estar viendo, ¿correcto? Sí, ahí se ve. Y, pues, vamos, un poco, nada más hay que checar que ahora se, ahí está, si jale el audio. Si no jalan, me avisan, si no, pues, para empezar, vamos a poner. Yo estudié ciencia y estudié literatura. Trabajo en un instituto de ciencia, pero escribo con métodos literarios sobre comunicación de la ciencia. A mí me parece que la jerarquización del saber es algo artificial que ya debe superarse. La literatura o la ciencia no son más importantes una que la otra. Siempre se ha, o en nuestra época se habla de que la ciencia es la principal de todas las áreas del conocimiento. Yo creo que la ciencia es muy relevante para tener una mejor vida en muchos sentidos, la medicina, la tecnología, tenemos celulares. Sin embargo, la literatura nos da muchas otras cosas. Nos da pensamiento crítico, nos da exploraciones, nos da reflexiones. Entonces, yo creo que más allá de que una esté arriba de la otra, creo que se pueden complementar y pueden salir cosas muy interesantes, nuevas, diferentes. Entonces, me parece que es momento de replantear estas relaciones. Y en lugar de pensar en dos culturas diferentes que están contrapuestas, la ciencia y la literatura, pues, realmente deberíamos pensar en cómo pueden enriquecerse una con la otra. Pues eso, yo no podría estar más de acuerdo. He pasado toda mi vida en esa insistencia. Aquí en México, pues, nos hemos tardado. Por suerte ya está sucediendo. Pero en romper con esa herencia del siglo XX de que hay dos culturas, ¿no? Y que cuando en realidad la cultura es el día a día, es como el espagueti de todo lo que sucede. Y aquí nos falta todavía romper más cosas, porque yo que escribo no ficción, sobre todo lo que llaman no ficción, que es curioso porque es un género que se define en una negación, ¿no? Pero bueno, la no ficción en México en muchos círculos, y cuando digo círculos me refiero a festivales literarios, y me refiero a editoriales, y me refiero a agencias y demás, siguen como pensando que hay niveles, ¿no? Como si la no ficción estuviera por debajo de la ficción. Y eso es algo que hay que romper ya, porque hay alta literatura en cualquier registro. No depende del registro, ¿no? Pero bueno, nada más así como para complementar lo que les estaba diciendo hace rato y para que empecemos a encontrar cómo es que llegué yo y cómo llegaron ustedes por consiguiente ahorita a la literatura, les cuento brevemente que eso, que yo empecé a escribir pues un tanto tarde, a lo mejor en el 2010, y empezar a publicar textos quizá en el 2011. Y tuve la ventaja, claramente, de que al cruzar dos cosas que normalmente no se cruzan, ni menos en esa época, pues rápidamente te inventas tu propio nicho, ¿no? O sea, rápidamente encuentras algo que no mucha más gente está haciendo, y por lo tanto, pues te sirve para ir abriendo brecha en distintos lados. En mi caso, yo me abrí brecha pues a través de Vice, Pijama Source, Mutante, como un montón de plataformas que había en ese momento, que para nada tenían que ver con la divulgación de la ciencia, porque a mí lo que más me ha interesado siempre en la comunicación de la ciencia es el diálogo con la gente que está por fuera, ¿no? Digamos, no necesariamente publicar en revistas que ya son de divulgación de la ciencia, porque ahí le estás hablando a un público ya captado de alguna manera. A mí me interesa, pues, yo también hago, por ejemplo, eventos en cantina, y me interesa mucho esa comunión de la ciencia con la persona que es el regular de la cantina. Entonces, en fin, yo empecé a escribir en estas revistas, y hasta ahí pues fue un proceso muy intuitivo, y cuando digo aprender a nombrar las cosas es muy importante, porque un día en el 2015 recibió un mail que me cambió la vida, porque le puso nombre a lo que yo hacía, y era un correo de un editor de David González Tolosa, que se volvió luego un buen amigo, pero en ese momento pues yo no lo conseguía, y me escribió diciéndome que, proponiéndome publicar un libro, ¿no? Imagínense que eso es, pues, de esas cosas que siempre quieres que te pasen y crees que no te van a pasar y en algún momento pues pueden suceder. Y lo importante, y no tanto fue el libro en sí, aunque también fue importante, sino que fue la primera vez que yo supe que escribía, porque David me dijo, como lector de tus ensayos sobre animales, pues me gustaría ver si te interesa publicar un libro. Y en ese momento fue que yo dije, ah, yo escribo ensayo, no tenía idea, porque como yo no tengo una escuela de letras, vaya, y nunca tomé un diplomado como el que ustedes están tomando ahora, pues no sabía poner el nombre a las cosas, ¿no? Pero fue muy importante, pero en el momento que descubres eso, pues te cambia tu forma, por ejemplo, de solicitar becas, ¿no? Por eso le pongo en el segundo punto una beca, porque yo hasta el 2018 creo que postulé siete veces, ocho veces a la beca de Creados Jóvenes, sin ningún éxito. Muy probablemente porque no sabía bien definir mi proyecto en términos de la disciplina que corresponde, y eso es básico, ¿no? En las becas, y en los premios, de alguna manera les encanta catalogar o necesitan esa taxonomía, vaya, para poder dividir las distintas iniciativas. Entonces, en el momento que descubrí que yo hacía ensayo, pero, uy, pues pude explotar esa beta, ¿no? Es como si alguien te dice, no, pues la música que tú haces se llama reggae, yo qué sé, y entonces te das cuenta que hay una etiqueta por fuera a la cual te puedes sumar. Y finalmente, en el 2018, cumplí 35 años, ya nunca pude aplicar a la beca Creados Jóvenes, porque cuando uno cumple 35 años deja de ser joven, deja de ser joven promesa y empieza a ser vieja decepción, diría algún amigo. Pero, bueno, entonces, postulé a la del sistema, y la beca del sistema, pues es mucho más jugosa, mucho más difícil, y yo totalmente asumí que no iba a suceder, o que no iba a suceder en ese momento. Yo creo que es importante, si ustedes quieren hacer una carrera en las letras, empezar a postular, o en cualquier arte, empezar a postular así como religiosamente todos los años, a las becas que están abiertas para, en algún momento, va refinando la manera de presentar tu proyecto, pero además vas creando un hábito, pues creo yo, sano, porque no hay peor lucha que la que no se hace. Y en fin, curiosamente, o no sé si curiosamente, pero dado que ya sabía que eran ensayos, y dado que también fui descubriendo, cuando ustedes, por ejemplo, postulan una beca, hay algo que no sabes hasta que ves otros proyectos que se han ganado, y te das cuenta que la manera de presentar eso, es no necesariamente hablar tanto de lo que quieres hacer, sino justificar el tema, ¿no? O sea, en la primera, en el primer párrafo, y esto aplica para cualquier arte, en el primer párrafo, tú tienes que lograr que quien sea que esté leyendo eso, diga, ah, esto es importante, esto se tiene que hacer. Y si logras eso, ya tienes un paso dado. Y si ya después les dices, ¿cómo vas a tratar todo ese tema? Bueno, pues, en fin. Entonces, gracias a esa beca es que yo pude sobrevivir la pandemia, porque si no, imagínense, fueron tres años de la beca. Y gracias a esa beca fue que escribí el libro que un poco nos trae aquí ahora, porque cuando ya puedes dedicarle un año, dos años a un solo libro, pues puedes hacer un libro mucho más, digamos, ambicioso, ¿no? Y eso, pues, a fuerzas va a ser un proyecto más interesante. Y ese libro que yo escribí, bueno, que ese proyecto que tenía, se llamaba Fieras Familiares. Y gracias a que ya tenía un buen adelanto, ¿no? Y el proyecto muy maduro, fue que lo pude presentar a un premio en España, que es un premio de no ficción, de los pocos que hay, de no ficción en español, que además es para proyecto. Y entonces, pues, salió no ganador, por supongo, un casi premio, sino como finalista, pero no está mal, es un contrato de publicación en una editorial muy buena. Y gracias a eso fue que se me abrió, o sea, como un muro, un puente trasatlántico, y que empecé a dialogar con gente del otro lado del Atlántico, que ya tenía un poco más adelantado esto de la literatura, ¿no? Sin ir más lejos, Gaby Martínez, con quien compartí un Zoom cuando el libro iba a salir, fue donde yo descubrí que existía el término literatura. Por supuesto que yo sabía que existía el nature writing, o sea, digamos que el género de literatura en inglés y en francés, pues tiene una historia larga, ¿no? Desde los 50 del año pasado, por lo menos. Pero nunca había sabido que en español ya había un esfuerzo. Y fíjense ustedes, ¿por qué es importante eso? Yo que soy una persona que se resiste un poco a catalogar las cosas, sencillamente, o a las etiquetas, también me voy dando cuenta que tienen, pues, unos valores. Cuando, como les decía, cuando aprendes que escribes ensayo, pues te puedes sumar a una corriente, y es más fácil lograr explicarle a alguien más qué es lo que quieres hacer. Y un poco pasa lo mismo con este término, que vamos a empezar aquí a decir, van a que es la literatura. Porque fíjense cómo son estos libros. Muchos de estos libros son transgenéricos, ¿no? O sea, cruzan, puede ser un ensayo, pero que está novelado y que tiene un poco de poesía. O yo qué sé, o puede ser un poemario, pero que en realidad desarrolla pequeños ensayos. Y todo eso, a los lectores y a los autores nos gusta un montón. Y a las editoriales no les gusta nada, porque no les cabe en su catálogo. No es cuando dicen que un libro es inclasificable, ¿no? Y al ser inclasificable, pues, no les cabe en su colección. Y como no les cabe en sus colecciones, pues, no te lo publican, ¿no? Aquí en México básicamente se reduce, pues, a las editoriales independientes, que eso es lo bonito de las editoriales independientes que permiten hacer proyectos, pues, mucho más propositivos, ¿no? Cuando no experimentales. Yo aquí les pongo, pues, dos maneras de distintos autores que me regalaron blurbs para mi libro. Bueno, Daniel Salania París y Jorge Comenzal. Y a mí me gusta mucho esa idea de Jorge Comenzal de decir que el libro es un ornitorrinco, porque, si se fijan, el ornitorrinco está hecho como de pedazos de distintos grupos de animales. Y es una especie de quimera. Pero también me gusta pensar que el ornitorrinco, como quimera de los mamíferos que ponen huevo, también es una especie de primer eslabón, de luego algo que se abrió gigante, que se abrió por los mamíferos. A mí me encantaría pensar que la literatura en español está, pues, si bien naciente, que va a cada vez sumar más voces. Y, bueno, algo curioso es que en este cruce de ciencia y letras, o de ciencias naturales y letras, para mí no es tan grande, ya había varias personas ahí como proponiendo sus propios términos, ¿no? Porque cuando se lee que hay unas nuevas coordenadas, como Emiliano Monge tiene a bien decir, pues, se antoja ponerle un nombre para que se conjunte todas esas obras que podrían entrar en esas nuevas coordenadas. Emiliano Monge, pues, su propuesta era cienciatura, y esto fue en esa sección que tiene de las letras americanas, no sé si la conozcan, y que a mí me dio mucho gusto que me dedicara a las palabras de Emiliano, porque es un autor que admiro mucho, pero además porque juntó ahí mi libro con este libro de un verdor terrible de Benjamín Lavatut, que es francamente extraordinario, no sé si lo conozcan a lo largo de esta charla, les iré a mencionar un montón de libros, y todo les voy a decir que es mi favorito o extraordinario, y lo son, desde mi punto de vista. Sobre todo la primera mitad de un verdor terrible, es francamente vale la pena echarle un ojo. Pero bueno, ya yéndonos hacia la literatura, entonces tenemos cienciatura, el cruce de ciencia-letras, es, digamos, tener una pulsión estética, yo diría que es que va más allá de la divulgación de la ciencia, porque su finalidad no es necesariamente solo comunicar algunos aspectos remarcables, llamativos, del conocimiento, sino hacerlo de una manera que tiene una pulsión literaria, una pulsión estética fuerte, una búsqueda de la vida literaria. Ahí es donde sería la diferencia con la divulgación per se. Yo creo que, pues además, cualquier libro que quiera comunicar lo que sea, no tiene que ser de la ciencia, de lo que sea, pues mientras mayor valor narrativo tenga, o valor literario, pues es más agradable de leer, ¿no? Ya saben que cualquier historia puede ser aburridísima, o súper entretenida, depende de cómo te la cuenten. Y entonces aquí viene otra vez Gary Martínez, ¿no? Que habla de la literatura, y él, pues, dice que defiende el poder de esta palabra, ya sea escrita, cantada o dibujada, para cambiar la realidad. Y por supuesto que no solo hay literatura en letras, ¿no? Como dice Robin, David Rains Wallace, que, pues, de alguna manera también hay otros registros artísticos, artísticos, ¿no? Digamos, obras de teatro, documentales, cuando decíamos podcast, a lo mejor, que también versan sobre la naturaleza. Digamos que a nivel narrativo se trata, ¿no? Entonces, así como una definición básica, ¿qué es la literatura? Pues Gary Martínez ha propuesto esta palabra para hablar de la escritura que te dialoga artística e íntimamente con la naturaleza en todas sus dimensiones. Desde los microbios que habitan nuestro cuerpo, hasta las ballenas que surcan los mares, desde las profundidades geológicas hasta los ecosistemas que la actividad humana ha amenazado. Escribir y leer sobre algo implica valorarlo y convertirlo en parte de nuestra vida interior. Por eso, la literatura es una forma de ampliar nuestros horizontes y luchar contra el ecocidio. Ahí está, pues, ¿no? Ya ahí vamos entrando a literatura. Yo le agregaría a liciatura, literatura, pues, narrativaleza, ¿no? Ya que está literatura, pues, la narrativaleza, porque siento que ahí ya se engloba, pues, estos otros registros auditivos, ¿no? A lo mejor el podcast, la literatura dramática y otras expresiones. Y me encanta a mí la literatura como género porque realmente es un antigénero, ¿no? Realmente es un... pues, una etiqueta, si le queremos ver así, una manera de catálogar que arropa a muchísimos registros y que además permite, cuando no insta, al cruce de estos registros. Porque las obras de literatura que vamos a ir platicando en un ratito, definitivamente las más interesantes es donde se mezclan, donde se hacen quimeras, ¿no? De diferentes estilos y diferentes géneros narrativos. Entonces, bueno, ahí se imaginarán, no es el registro lo que la define, ¿no? Hay prosa, poesía, ensayo, lírica, habrá tratamientos como periodísticos del nuevo periodismo o disposiciones filosóficas y dramaturgia, como les decía, y bueno, en fin, todas las demás y todas sus posibles mezclas. Y entonces queremos que esto, ¿no? Que es una corriente que se define más por el fondo que por la forma. Es más por las inquietudes y las reflexiones que busca generar que por un estilo definido. Y yo diría que además engloba un montón de obras de ficción escritas previamente, digamos, que no necesariamente se escribieron deliberadamente con la finalidad de ahonar a la literatura sobre naturaleza. Un super ejemplo que, digo super ejemplo porque me parece que es una obra de dominio bastante público para la gente que lee, pues es este libro de Philip Kavik, The One Rich Dream of Electric Ship, que es el libro que ni más ni menos inspiró a la película Blade Runner. Y si ustedes lo conocen, si no se los digo brevemente, pues lo que plantea es este mundo futuro, es este mundo, pues ciertamente distópico, en que empieza a haber replicantes, ¿no? Los humanos ya hemos creado unos replicantes muy avanzados y que empieza a haber esta idea como del regreso del hijo pródigo. Estos replicantes empiezan a clamar pues su lugar, ¿no? Y entonces empiezan a... Se deja ver que en algún momento a lo mejor tenemos suplantados por estos replicantes. Y lo que digo de la literatura es porque en este mundo creado aquí, los animales prácticamente se han extinto, el resto de animales, pero tenemos sus sustitutos artificiales, ¿no? Y es esta cuestión, como hemos suplantado todos los animales por sus sustitutos artificiales, por la extinción masiva generada por sus impactos, y nosotros somos un animal más, pues lo evidente es que eventualmente nos va a pasar a nosotros también. Y es justo ahí en ese vértice que sucede la novela de Philip K. Dick y que es bien interesante porque como está ese dicho de nadie valora lo que... No sabes lo que tienes hasta que lo ves perdido. Pero justamente les rendimos pleitesía a esos animales artificiales y a los poquitos que quedan de las especies. Entonces, claramente eso, bueno, a todas luces desde mi punto de vista es una obra de literatura, ¿no? Y hay muchas más. A veces, pues, quizá más deliberadamente la reflexión o la crítica venía así, como son las novelas de Margaret Atwood, ¿no? Que tiene esta trilogía y tiene muchas más, en las que, pues, plantea problemáticas ambientales. Y, por ejemplo, no sé si ustedes conocen Sobre los Huesos de los Muertos de Olga Tocarchuk. No sé cómo se pronuncia Tocarchuk, pero no. Una premio Nobel, sin más ni más, ¿no? O The Life of Animals de Coetze. Vaya, hay mucha, mucha obra que si lo empiezan a pensar así podrían decir, ah, mira, eso me suena a que es lo que está diciendo Andrés ahorita. Piensen en el cuento Axolotl de Julio Cortázar, que no solo diría yo que, pues, es una obra breve de literatura, sino que abrió toda una escuela, ¿no? O sea, todo un subgénero de la literatura que es la literatura sobre ajolotes o la literatura que lleva la ajolote como musa y en la cual se han sumado muchas plumas mexicanas, ¿no? Este, José Emilio Pacheco, Elizondo, Raquel Tibor, bueno, se me ocurren un montón que un poco a lo mejor vinieron de la inspiración de ese cuento de Axolotl de Cortázar y hay muchas más, ¿no? Hay una nueva autora, bueno, más o menos una autora, Irene Solá, que hace unos libros padrísimos, justamente este tipo de libros que son inclasificables, ¿no? Y que, bueno, los meteremos a la literatura por ahora y que tienen una narración literaria muy rica. Entonces, nos podemos preguntar ¿desde cuándo comienza la literatura, ¿no? Digo, es una manera de llamarla algo que ya existe, vaya, una corriente. Y es decir, que tú de generar tratamientos creativos a partir del mundo natural y cuestionar nuestra relación con el resto de criaturas y nuestra propia posición dentro del universo viviente, porque creo que finalmente esa es la, no sé si no quiero decir valor, pero parte de lo bien importante de esta corriente, que es que nos replanteamos, ¿no? Nuestra propia concepción como especie, nos cuestionamos sobre quiénes somos, dónde estamos y qué somos. Hoy en día, pues, se imaginarán que es importantísimo abonar más obras de este tipo porque es urgente que nos reconcibamos como seres vivos, ¿no? O sea, no podemos seguir diciendo que somos los hijos de dioses que no existen, no podemos seguir pensando que somos las criaturas pródigas de la evolución o el bináculo de la creación porque, pues, nos vamos a extinguir, ¿no? O sea, si seguimos sintiendo empoderados a seguir llamando a la naturaleza recursos y consumirnos hasta acabarlas solo por un, una cuestión de, de ansia, de ganancia monetaria, pues, lo que va a suceder es que nos vamos a extinguir antes de lo que debíamos, ¿no? Entonces, es importante abonar estas reflexiones. ¿Desde cuándo existe? Pues, por lo menos desde hace 30 mil años, ¿no? Podríamos pensar que las cuevas de Altamira que están en España con estos grandes murales, estas pinturas rupestres, ya son una especie de liternatura porque, si ustedes se fijan, sobre todo, ahí hay animales y hay ciertas personas y hay mucha cuestión ahí de nuestra relación con esos animales y se dice, ¿no? Hay quienes postulan que, además, esto servía como un poco como una especie de cine primigenio porque si se ilumina con una antorcha, imagínense cómo era en ese entonces, bajaban con antorchas y imagínense a la cuenta cuentos del clan contando la historia de estos animales y dioses y como moviendo la antorcha por todos lados y se generaba pues realmente yo creo que es una experiencia sensorial muy, muy remarcable, ¿no? Hoy en día ya no se puede bajar a Altamira, hay otras cuevas por supuesto, pero Altamira es de las más antiguas y además de las que tiene más murales, pero Herzog hizo un pequeño documental que aquí se los dejo porque vale la pena y en ese documental pues hace una bajada en 3D, ¿no? O sea, la filmó con 3D y es la manera de visitar estas cuevas. A ver si se escucha y yo voy a tomar una luz así que es 5.30 y tenemos una hora silence please please don't move y no 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 Vamos a escuchar el silencio en la caja, y tal vez podemos escuchar nuestros sueños. Vamos a escuchar nuestros sueños. Ahora podríamos especular o discutir si no es uno de los registros literarios más antiguos, digamos en la tradición oral al menos, porque creo yo que cuestionarse quiénes somos es algo que traemos desde los arbores de nuestra especie, incluso desde antes, desde nuestros antepasados. Piensen que cuando el Homo sapiens surgió hace 300 mil años en las estepas africanas, quizá un poco más, por ahí hay un fósil que a lo mejor alarga eso, unos 100 mil años más. Además, compartíamos el planeta con por lo menos otras siete especies de humanos. Les llamamos humanoides a falta de otro término, y a veces nos equivocamos en concebirlos como si fueran nuestros antepasados, cuando eran nuestros hermanos. Digamos los neandertales, que eran los neandertales, que eran los neandertales, que es a lo mejor el grupo más conocido, pues eran otros humanos, nada más. Y que además, creo yo, al extinguirse el resto de estos humanos, fue que nos dejaron en una situación muy inusual en términos biológicos hoy en día, que es ser una especie única y que además quizá nos ha llevado a todas estas fantasías de sentirnos como ese pináculo de la evolución, porque lo normal es tener especies similares, especies hermanas. Hay varias especies de elefantes, hay varias especies de rinocerontes, y de humanos había varias especies, hasta hace muy poco. También es que los humanos tienen este sesgo con respecto a nuestra vida como individuos, que son 80 años, que es nada, y también nuestra vida como especie, realmente en términos geológicos, en términos de tiempo profundo. La humanidad apenas es una capita que ha existido así como un instante, ¿no? Y creo que en gran medida eso nos ha llevado a los delirios que tenemos hoy en día de grandeza, la verdad. En fin, yo propondría que a lo mejor la literatura, pues es de las tradiciones más antiguas del Homo sapiens, y se pueden pensar que en cualquiera de las civilizaciones antiguas, pues hay sagas de literatura, ¿no? No, sin ir más lejos, los mayas, los mexicas, pero Mesopotamia, Egipto, China, Grecia, donde les guste, hay obra de literatura. Y ya en tiempos más actuales, o más modernos, quizá, al menos en el occidente, también hay que acuerden que China es otra cosa, y la tradición árabe es otra cosa, pero aquí en el mundo occidental, pues a lo mejor un poco podríamos anclar la literatura más contemporánea, su origen podría ser, pues Humboldt, ¿no? Humboldt fue el primero en empezar a hablar mucho de estas cuestiones como de cambio climático, ¿no? Humboldt ya tenía ahí algunos testimonios en que él veía que se talaba el bosque en algún sitio y que había un cambio local de las condiciones climáticas, fíjense ustedes, ¿no? ¿Cuánto tiempo nos llevó, le llevó a las empresas y todavía hay gente que lo sigue negando? O sea, ¿cuánto tiempo nos llevó? Deben decir, no, pues sí, sí estamos afectando en el clima, ¿no? Entonces, bueno, yo propondría que Humboldt es uno de los pilares, por ahí si se quieren adentrar en la obra de Humboldt, pues este libro de Andrea Wolf, La Invención de la Naturaleza, es una buena recapitulación y además es bastante ameno de leer. Y bueno, claramente que todos estos, digamos, naturalistas clásicos o tempranos, pues van a tener una visión un poco colonialista, ¿no? No, 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 no hay de otra, así fue, pero eso no le quita valor a lo que, a las obras que legaron, ¿no? Piensen en Darwin, Darwin, finalmente la misión del Beagle en el que viajaba Darwin era hacer un mapeo, ¿no? Una cartografía de las costas, pues, americanas y asiáticas, bueno, mundiales realmente, para la corona inglesa, o sea, esa motivación, pues no. Pero bueno, Darwin aprovechó ese ride para ir amasando un montón de ejemplos y de pruebas y de estudios de organismos que eventualmente lo llevaban a acuñar, pues, la teoría de la evolución y por medio de la selección natural, ¿no? O sea, qué cosa más grande. Es cuando alguien me dice que escribir libros es algo romántico porque los libros no cambian al mundo, pues yo siempre pienso que es todo lo contrario. O sea, piensen que la Biblia, el Corán, el origen de las especies, pues son todos libros y han cambiado el mundo drásticamente y lo seguirán haciendo. Ahí en los naturalistas clásicos, pues hay varios más, obviamente, podemos pensar en Wallace, podemos pensar en Mariani. Y que hay algo curioso, Fíjense, en el siglo XIX, que en nuestra época de hiperespecialización se ha perdido para mal, que es que en esa época había una formación mucho más interdisciplinaria, ¿no? Y un poco quizá era la necesidad, digamos, si Darwin no tenía un buen oficio de escritura, pues muy probablemente sus ideas se habían perdido porque dependía básicamente de él lograr escribirlo bien para convencer a más gente o compartirlas, ¿no? Y lo mismo pasaba con la ilustración. Todos estos naturalistas clásicos eran gente que ilustraba de una manera realmente remarcable porque era su forma de poder registrar estas cosas que les interesaban y comunicarlas. Entonces creo yo que tenían una visión un poquito más integral. Eso se ha perdido, ¿no? Ya no hay ninguna escuela que yo sepa de ciencias que tenga una clase de escritura creativa. Yo creo que sería básico en todas las carreras. No importa que estudien, debería haber una carrera de escritura, ¿no? Porque finalmente el mundo moderno sigue estando basando en la escritura. Pero bueno, esa es otra discusión. Por ahora es muy raro esto de hablarle a la computadora, pero espero que les esté haciendo ecos. Por ahora ya entrando como al siglo XX, ya me voy a empezar a ir más rápido porque si no, no vamos a tener chistes que luego podamos platicar. Bueno, pues ya en el siglo XX está pues un poco el canon, ¿no? El canon con el que yo crecí al menos y en el que quizá crecieron varias de las personas que les interesa la literatura sobre naturaleza. Que pues está Gerard Durel, ¿no? A lo mejor si ustedes están más y de ciertos registros de las letras, a lo mejor ubican a su hermano, ¿no? A Lawrence Durel, con quien creció Gerard. Y Lawrence tiene el cuarteto Alejandría, tiene pues un, digamos que es un escritor de muy altos vuelos también. Y que tuvieron esta condición peculiar ellos, la familia Durel, que fue que la mamá eran varios hermanos y hermanas. Y se llevó a la tropa, por las enfermedades de unos de ellos, a vivir a una isla griega, a Corfú. Y Corfú en ese entonces, se podrían imaginar que era, pues un Edén natural. Y entonces muchos de los libros de Gerard Durel, o al menos quizá su trilogía más conocida, tiene que ver con el crecimiento en este sitio, ¿no? Y que yo siempre digo que Durel me ganó un título que yo debía haber tenido, que es Mi familia y otros animales. Me parece un título fenomenal. Y un poco yo mi libro de tierras familiares, pues es un guiño, ¿no? A esa obra de Durel. Y luego Durel claramente, pues fue, al menos para mí, y creo que para otras personas conozco, una vara de inspiración, porque él es sólogo, o bueno, fuera ya murió, sólogo y escritor. La verdad es que, bueno, de muy altos vuelos, ¿no? O sea, él se volvió un sólogo y fue de las primeras personas en empezar a percatarse de que este tremendo deterioro ambiental y ya la extinción masiva, porque la extinción masiva empezó hace muchas décadas, ¿no? Nos hemos tardado en hablar de ello, digamos, quizá en el discurso público, pero definitivamente Durel ya sabía que teníamos una extinción, no tal vez no masiva, pero una tasa de extinción francamente perturbadora. Y él fue de los primeros en decir, bueno, algunas especies, no va a haber de otra que reproducirlas en cautiverio para mantener poblaciones y luego poder reintroducir. Y así fundó un zoológico, tiene su zoológico, es más de un centro de reproducción para fauna en peligro y extinción en la isla de, en una de las islas del canal inglés, en la isla de Guay, creo. Bueno, ese es Durel, muy recomendable, porque además tiene muy buen humor. Yo he visto, o al menos quizás son las obras que me gustan a mí, pero siento que algo que distingue a muchas de estas obras que les voy a estar mencionando es un humor muy peculiar. Que a veces el humor es la mejor manera para hablar de temas drásticos, ¿no? O de temas de prevención. Mi personal favorito es Redmond O'Hanlon, que podría ser visto yo creo como el último gran naturalista, en el sentido que Redmond se propuso, a lo largo de su vida, todavía sigue vivo, recorrer los lugares más biodiversos y, digamos, menos explorados del mundo en su momento dado. Son contextos que han cambiado definitivamente, ¿no? Por ejemplo, en los ochenta él fue a Borneo. Borneo es la tercera isla más grande del mundo en Indonesia. Y en ese entonces Borneo era casi 80%, 90% bosque prístino, o sea, bosque primario en un estado de conservación insuperable. Y digo era porque a partir de entonces ha habido un capítulo cruento, primero de Tala, ¿no? Creo que durante dos décadas la madera que llegaba de Borneo al occidente superaba a la de la Amazonas, bueno, a la Latinoamérica y África sumadas entre sí, imagínense. Y luego por el aceite de palma, ¿no? Que es lo que hemos hecho mucho los humanos. suplantar esa vegetación primigenia por monocultivos. Por ejemplo, la palma de aceite, que con cuyo coco y aceite generamos, pues, es un ingrediente, de los ingredientes principales de los alimentos ultraprocesados, ¿no? Y también de los productos de belleza. En fin, entonces, bueno, eso. Red Mono Hanlon, pues, fue a Borneo en los ochenta, después fue a la Amazonas en los noventa, ya si a finales del siglo pasado va al Congo y ya en tiempos más recientes tiene un libro sobre los mares profundos. Y lo que tiene muy interesante Red Mono es que siempre lleva a un compañero de viaje a estas expediciones, que no es biólogo, o sea, que le sirve como una especie de recurso narrativo, ¿no? A Borneo lleva a un poeta que se llama James Fenton, que es, pues, de los grandes poetas ingleses, porque Red Mono estaba en un taller literario, fíjense, él era un zólogo, pero le interesaba, siempre le interesó la literatura, y estaba en ese taller literario que es legendario en Inglaterra, al menos, donde estaban, pues, James Fenton, en el casa de James Fenton, Ewan McEwan, Salman Rushley, un montón de autores que, bueno, con el tiempo se volvieron a autores importantes, y que en ese entonces se juntaban, pues, a beber y conversar sobre sus libros, ¿no? Que es quizá lo más agradable que uno pueda hacer en la vida. Y se supone que ahora viene un libro de Red Mono de Papua, Nueva Guinea, que yo le tengo muchas ideas, lo que pasa es que, pues, cada vez está mayor. Pero todos estos personajes también, que se vuelven, digamos, es también la literatura del yo, quizá, porque se vuelven como el narrador, es parte de la historia, vaya. Tienen una cuestión interesante los británicos, que es que, pues, es la ironía, ¿no? Entonces, básicamente, se burlan de sí mismos. También, este, este, Douglas Adams, que a lo mejor, we can, por sagas de ciencia ficción, ¿no? Como de Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Es muy difícil, no puedo decir eso, pero la guía del autostopista galáctico, a lo mejor les suena. Y también Douglas Adams, pues, bueno, fue guionista de Monty Python, y satirista inglés, pues, con mucha obra, y que murió joven, tristemente. Pero, además, un tipo brillantísimo, ¿no? También era guionista de radio, de la BBC, de Doctor Who. Y en los 90, publicó este libro que se llama Last Chance to See, que yo creo que fue, pues, a lo mejor el primer libro realmente que alcanzó como un grado de, pues, best-seller, que habla de la extinción de especies, ¿no? Piensen que en los 90, pues, todavía no nos surgían los canales como Animal Planet, todavía no existía Discovery Channel. Por ahí estaba, a lo mejor, Cousteau y algunos esfuerzos de National Geographic, pero realmente era cuentagotas, estas obras creativas o artísticas que tramaban con el mundo natural. Y Douglas Adams, que ya tenía cierta fama, pues, tuvo a bien recorrer el globo terráqueo, junto con este zólogo llamado Mark Carwartin, para ir a visitar a las especies en peor coligio de extinción de ese momento. Y es un libro bien interesante, porque esto es de los 90. A la vez era un programa de radio de la BBC, ¿no? Siempre se interesan también este cruce de registros y de trincheras, porque va el público para todo. Pero es un libro que te permite hacer un corte de caja en un par de décadas, porque realmente, pues, en tiempo del planeta no ha pasado nada, ¿no? A lo mejor en tiempo humano nos parece, no, pues, es que en los 90 ya se hace un montón, pues, ¿no? Y varias de las especies que visitó Douglas Adams tristemente están extintas, ¿no? Ya no hay, ya no existen. Y algunas otras se han ido recuperando parcialmente gracias a esfuerzos muy loables de conservación, ¿no? Entonces, pues, es un libro que da la pena y que es chistosísimo. Además, yo creo que es de los libros más graciosos que yo recuerdo. Y que, de alguna manera, pues, tiene como esa similitud con lo que les decía de Redmond O'Hanlon y de Gerard Durel. Y luego, pues, mencionar brevemente también a las primatólogas, a las primatólogas, digamos, que estas tres mujeres, pues, son de las personas que más han abonado para entender la evolución de los humanos en nuestra propia especie, porque cada una de ellas, pues, se enfocó en uno de los distintos primates, que son nuestras especies vivas más cercanas. Porque como se extinguieron los nonertales y los homos florensis y el resto de humanos, humanoides compartidos del planeta, pues, lo que nos queda más cercano son los gonobos, los chimpanceros, gorilas y los orangutanes. Y todas ellas, pues, fueron gente muy aventada, vaya, porque se fueron a diferentes regiones del Nodo Terráqueo a básicamente abrir brecha, ¿no? Y en Goudal, pues, se fue al parque de Gombe con los chimpancés. Probablemente le suene en Goudal, porque probablemente es la bióloga más famosa que hay, quiero pensar. Su legado es impresionante. Tiene muchísimos libros, 20 documentales o más, y, pues, da muchas charlas. Sigue viva. Tiene 90 ya varios años. Y que además cambió muchos paradigmas, incluso del oficio de ser primatóloga, porque, pues, ella, como venía de fuera del campo de la primatología, de hecho, cuando se va a África, ni siquiera tiene una formación académica, pues, lo hace de una manera más intuitiva y de entrada, le pone nombre, ¿no?, a los animales que se está estudiando. Cosa que, a par, a algunas esferas de la ciencia les parece así como, no, ¿cómo vas a, este, tener una relación emocional con lo que estás estudiando? No, no, eso va a empañar tu visión. Pero, bueno, lejos de parar su visión, a Jane Gouda le fue abriendo la puerta para eventualmente ser aceptada por estas manadas de chimpancés y llevar a cabo el estudio, yo creo que más largo, que todavía sigue en desarrollo, de especies silvestres de esta manera, ¿no?, de una manera tan compenetrada. Más de 40 años lleva estudiando estas tropas de chimpancés y con una cercanía, pues, emocional y empática que es muy necesaria hoy en día, ¿no? Yo diría que al revés, hoy en día tenemos que pulsar más profundo la llaga de la respuesta emocional y la empatía, porque de otra manera, pues, no es fácil convencer a las personas de que les den su lugar al resto de animales con los que cohabitamos en este planeta. Entonces, bueno, Jane Gouda tiene el largo legado. David Fossi se fue, algo similar, pero a Ruanda, a donde chocan Ruanda y el Congo, que son las montañas donde están los gorilas de montaña, probablemente, pues, de los grandes primates más amenazados por la extinción en este momento, y que es un contexto muy diferente a donde estaba Jane Gouda. Por cierto, las tres son, eran, son, porque Dayan Fossi murió, pero bueno, eran, eran, estudiaban con Luis Leiki, con el matrimonio Leiki, y un poco a través de Luis Leiki fue que, que, que llegaron a estos distintos sitios, y luego, pues, a partir de lo que fueron, los primeros, imagínense, pues, cuando Jane Gouda le empezó a estudiar a los chimpancés, los humanos afirmábamos que éramos la única especie que utilizaba herramientas, ¿no? Así, así de, así de narcisos somos, y Jane Gouda fue la primera en, en publicar pruebas de que los chimpancés también cazaban usando lanzas, Dayan, o sea, que sacan fin de un palo y, y pueden cazar. De hecho, fue la primera en reportar que los chimpancés comían carne de vez en cuando, ¿no? Porque ni siquiera, eh, eh, se sabía eso, y, pues, esas cosas abonan muchísimo, porque en el momento que tú dices a los chimpancés, también son herramientas, y luego te constatas que los orangutanes también, se empieza a abrir el campo, y hoy en día, pues, sabemos que hay muchísimas especies, peces, eh, casi que en todos los grupos de vertebrados van a encontrar ejemplos de, de animales que utilizan herramientas, ¿no? Y, y que por supuesto que tienen una vida compleja, intelectual, y también emocional. Pero bueno, Dayan Fossey, se me estaba yendo, y la hebra, pues, se fue a Ruanda, y ella fue a, a, con los guerrillas de montaña, y logró algo similar a lo de Jane Gouda, al ser aceptada en, en estas manadas con las que, pues, compartía sus días y estudiaba, pero a ella le costó la vida, porque la realidad de Ruanda es tremenda, ¿no? Y, pues, la mataron. Le dejó su vida. Y Vidyuta Gáldicas, por, por último, que fue la tercera de este grupo, de, 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 de las discípulas de Leki, se fue a, justamente a Indonesia, ¿no? A, con los orangutanes, y a Borneo, justamente. Y es una locura, porque una cosa es seguir tropas de chimpancés, que son organismos de manada, y que, que viven en la sabana, o incluso gorilas en la selva, pero, pues, también son de manada, y otras, seguir orangutanes, que, que llevan una vida solitaria, y que suelen estar a 40 metros de altura, ¿no? Imagínense. De las tres, o sea, yo, yo he leído el libro de las tres, pero este, Refluidos del Edén, es el que más me gusta, sin lugar a dudas. Narrativamente súper rico. También es una edición que tiene un montón de imágenes, y muchas historias. O sea, por ejemplo, Viruté Gáldicas, para que se den la idea, el arrojo que tenían estas, este, mujeres, pues, cuando decidió que se quería ir a Indonesia, y se lo planteó a Leiky, Leiky le dijo, bueno, pues, lo primero que vas a tener es sacarte el apéndice, ¿no? Porque si te diera un apendicitis ahí, en la selva de Indonesia, pues, te vas a morir. Y entonces, Viruté, no solo estaba después de sacarse el apéndice, sino también las anginas, ¿no? O sea, dijo, ah, pues, y eso es lo que va a costar, Sin problema lo hacemos. Y ya, y ahora, pues, empecemos a entrar ya más rapidito en distintos campos de la literatura, ¿no? La literatura es de la neurología y la psiquiatría, por ejemplo, porque si estas mujeres, pues, estudian a los grandes primates, nuestros parientes y los más cercanos, hay quienes han estudiado a los humanos, ¿no? Por ejemplo, Sapolsky, que siguiendo un poco la escuela de las estrematólogas, se va a Kenia a estudiar a los babuinos en Kenia. Y pasa también, digo, no seguidos, pero 20 años lleva estudiando estas tropas de babuinos. Y que a lo mejor son los grandes, los primates cuyas redes sociales son más simuladas a los humanos porque, porque se, se comportan en base a, a, a amedrentar, ¿no? Hacen unas, unos complejos entramados de relaciones sociales y de negociación en base al cortisol, al estrés. Es un poco como la mayoría de sociedades humanas nos navegamos ahora, ¿no? Y, bueno, Sapolsky a partir de entonces empieza a ser un legado de, de neurología y de estudio del humano también y de otros primates, pero siempre como con un registro literario donde va comunicando las cuestiones que publica, pues, en, en cosas más científicas. Y Oliver Sacks es, sin lugar a dudas, pues, de los mejores escritores que, a mi gusto, tenemos al alcance de los más interesantes porque, pues, durante muchos años como neuropsiquiatra rompió un poco también el paradigma del tratamiento psiquiátrico porque estableció vínculos afectivos de largo plazo con sus, con sus pacientes, ¿no? Y entonces tiene esta escuela que viene un poco de los rusos, de los casos de estudio y son libros que son casos de estudio de diferentes pacientes y realmente son libros a nivel literario. Oliver Sacks siempre él decía que él era escritor, ¿no? Antes que, que neurólogo o psiquiatra y, bueno, tiene un montón de libros. Todos son buenos. Yo creo que todos son interesantes y luego nos podremos pensar en la literatura desde el periodismo y la divulgación, ¿no? Porque, bueno, si bien la divulgación per se a veces deja mucho que desear, hay obras de divulgación, pues, con muy buena calidad y están, por ejemplo, Ed Jung o Carl Zimmer que son de, este, divulgadores, vaya, que, que además con cada uno de estos libros abren, te abren un paradigma, ¿no? Digamos, piensen en la microbiota que hasta hace relativamente poco uno pensaba que éramos individuos y ahora todo hace luces con el estudio. Mientras más estudiamos las comunidades de microorganismos que nos habitan en todo momento y de las cuales dependemos totalmente, más nos damos cuenta de la tremenda influencia que tienen sobre todo, ¿no? Hasta la atracción sexual. Imagínense, tienen una influencia sobre la atracción sexual, pues, inmediatamente tienen una influencia sobre la reproducción y si tienen una influencia sobre la reproducción inmediatamente tienen una influencia sobre la evolución. Y, bueno, pues, ahí está, hay contenultitudes que es una manera de entrarle a la microbiota o también esto que les decía que son cambios de paradigma que están sucediendo ahorita mismo, ¿no? Que hasta hace muy poquito los humanos, la ciencia, digamos, tenía la ciencia canónica al menos, tenía, pues, este antifaz del antropocentrismo, de lo que puedo percibir es lo importante. Y luego nos vamos dando cuenta que en realidad percibimos muy poquito, ¿no? Y que dentro de incluso la visión, que quizás es nuestro sentido predominante o uno de los predominantes en este momento o el oído, pues, la mayoría de casos se nos escapan, ¿no? Lo que vemos del mundo natural es unas cuantas longitudes de onda que traducimos en colores. Bueno, pues, nada más en la parte visual, pues, está todo el campo ahora de la luz ultravioleta y se está descubriendo que la mayoría de animales y plantas y algunos hongos, pues, tienen codificados mensajes con los cuales se reconocen entre sí, se comunican, codificados en estos colores, en estos fulgores ultravioleta que nosotros ni nos enteramos que están ahí. Y así con la bioacústica, Hoy, por ejemplo, se sabe que las tortugas se comunican con sonidos, entonces, pensaríamos que las tortugas, incluso las plantas generan sonidos, ¿no? Las plantas perciben y generan sonido, entonces, bueno, son cambios de paradigma, en fin, que uno se puede ir asomando por estos libros y también está, pues, toda la obra de Elizabeth Colbert que es reimportante, es más periodística, que fue quizá, pues, la que puso ahí el término con este libro que se llamó Pulitzer de la sexta extinción, ¿no? Digamos, el término en la esfera de la cultura popular y vale la pena, este nuevo que tiene que se llamar Under the White Sky, sigue un poco la pista de la sexta extinción, son como casos, reporta casos, pero está interesante porque aquí son casos que pueden, arrojan un poquito de luz, ¿no? De cómo quizá a lo mejor salgamos de algunos de los tropiezos del antropoceno y pues así se va, por ejemplo, a los corales, que saben que los corales se están blanqueando en el mundo y que están a la baja en donde quieran que se paren de los océanos tropicales y hay gente ya que está viendo que, bueno, que el coral se blanquea porque el coral es una simbiosis, ¿no? Entre dos organismos, entre una alga y un animal y en el momento que se calienta mucho el agua, el animal suelta la alga y entonces pierde esa parte de esta simbiosis y termina blanqueándose y muriendo. Entonces, bueno, ya hay gente, se imaginarán, interviniendo, intentando hacer pues cepas de coral que sean más resistentes a la temperatura. Un poco la tesis de Elizabeth Colbert y que a lo mejor cada vez es más difícil de ignorar es que hoy por hoy es imposible no interceder, ¿no? O sea, hoy por hoy esta idea de dejar tocado algo es casi imposible porque hemos profanado casi todo el planeta. Entonces, ahora es una intervención diferente, hay que cambiar la forma de intervención, pero, en fin, pueden pensar que también pues hay toda una capa de la literatura que viene desde la filosofía, ¿no? A lo mejor ubican a Donna Haraway en tiempos recientes, se ha vuelto y lo celebro, pues, pues, un material de buena distribución, tiene muchos libros, por supuesto, Donna Haraway, pero es alguien que está pensando desde la filosofía en muchas cuestiones relevantísimas, o por ejemplo, Mark Rawls, que a lo mejor si les interesa el asunto de los derechos de los animales, a lo mejor lo tienen detectado porque, pues, es alguien que lleva muchos años abandonando a eso y que tiene un libro muy bonito que se llama El filósofo y el perro, que son sus años, no, el filósofo y el lobo, perdón, son sus años coexistiendo con un lobo, ¿no? Él dice un poco, escribo este libro para que tú nunca lo tengas que hacer porque realmente compartir tus ideas con un lobo es la prioridad que puedes tener y, pero es un libro muy bonito, son 13 años de convivencia con ese lobo y, bueno, en México tenemos estos, no sé si los han visto, estas antologías que se siguen publicando de los filósofos ante los animales, ¿no? Y hay un volumen de filósofos clásicos, otros filósofos contemporáneos y así se van dando una idea. Tenemos, pues, toda una especie de, yo no sé si le vamos a decir escuela, pero algo que ha probado ser muy fértil que es el cruce de la literatura y el relato personal sobre el duelo, ¿no? O sea, el proceso de distintas cuestiones con el mundo silvestre como manera para atravesar un duelo. Ahí está el libro de Helen MacDonald que es el duelo de su padre y que ella casi se queda loca, ¿no? En sus propias palabras de una depresión brutal y su manera de salir de ahí es a través de la cetrería que era algo que compartía con su papá y tiene, pues, este libro que es Age is for Hawk que narra eso y que, bueno, es un libro, se imaginarán, que en realidad es una ventana al mundo de los halcones, ¿no? Porque finalmente estos libros lo que permiten es asomarte a diferentes mundos y del conocimiento de una manera poco didáctica, ¿no? O sea, con un vehículo literario y pues eso siempre va a ser muy agradable porque no solo tienes el qué va a pasar que suele caracterizar a las obras narrativas, vaya, o las de ficción, no se diga, sino que aquí además de ese qué va a pasar pues tienes otra capa que es un poco una cuestión que te va nutriendo intelectualmente, no vas aprendiendo de algo. Piensen, por ejemplo, que Lulu Miller tiene este libro que se llama Why Fish Don't Exist, ¿no? O sea, los peces no existen. Los peces como categoría, digamos, les decimos peces, a un montón de organismos que en realidad están menos emparentados que una lombriz y una vaca, ¿no? Pero tú nunca harías un, como no somos organismos acuáticos, como si fuéramos marinos, sería este, pero nadie pensaría en generar, bueno, a lo mejor la ética sería animales terrestres, pero nadie pensaría que animales terrestres definan un grupo en particular. Sin embargo, peces sí lo usamos así. Entonces, este libro de Lulu Miller pues va desilvanando esta cuestión, ¿no? Como desde la filogenia, desde las relaciones genéticas entre organismos, pues los peces no existen a través de la historia de un taxónomo y de su propio duelo amoroso, ¿no? De un rompimiento amoroso. Y así varios, el anangelio de las anguilas es algo similar, también es el, la relación de padre-hijo de Patrick Svensson y su papá muere y entonces él siempre tuvo una relación con su padre allá en Suecia a través de las anguilas, a través de pescar anguilas, pero se va volviendo interesantísimo porque resulta que las anguilas hasta hace muy poquito nadie conocía su ciclo de vida porque tienen a las migraciones más completamente desquiciadas que existan, nadan cuatro mil kilómetros del lugar que nacen al lugar que se van a reproducir y en ese nado van pasando pues por distintas etapas larvarias y además pasan de una vida de agua marina a dulce acuícola, ¿no? Piensen como los, como los salmones solo que al revés y cuando se van a reproducir esas anguilas que ya llevan años viviendo en los ríos y meandros y lagos del continente, a veces a cientos de kilómetros de la costa, pues se emprenden el día que le regreso cuatro mil kilómetros hasta el mar de los sargazos a reproducirse. Se imaginarán que es algo difícil de estudiar y que desquició en su momento pues desde Aristóteles y Sigmund Freud, Freud su primer trabajo científico fue con anguilas, gente como Miguel Ángel, bueno, en fin, mucha gente estuvo involucrada en este Evangelio de las Anguilas, vale la pena y pues también están los libros evidentemente de Robert Valquilmer que a lo mejor podríamos intuirlos como un duelo pero cultural, ¿no? O sea, Robert Valquilmer trata mucho con su legado como de las naciones americanas, digamos, como persona originaria de ciertas naciones americanas y que como bien sabrán en aquel lado de la franja fronteriza pues se han dedicado durante siglos a aniquilar esa herencia cultural entonces Robert Valquilmer a través de ella misma recupera su propia historia como nativoamericana va recuperando muchas cuestiones de los saberes nativoamericanos y los va entretejiendo con una prosa realmente muy envolvente es un libro muy bonito es de y tiene varios más ella se ha dedicado a los musgos y a los líquenes y en fin es alguien que llegó a la ciencia pero también desde otro lado llegó a la ciencia pues desde los saberes ancestrales de su cultura y que le llevó mucho tiempo décadas convencer pues esas esferas de la ciencia que había que prestar atención a ese tremendo legado histórico hoy por hoy empieza a haber ese cambio de paradigma y por suerte empezamos a también darle su lugar a ese conocimiento tradicional y bueno a lo mejor también le suena Terry Tempest Williams que pues tiene estos libros digo tiene un montón de libros pero estos dos podrían entrar en este que era que yo me inventé sobre el duelo y el relato personal como eje de la alternatura en refugio pues ella trata como con el cáncer con un largo legado de cáncer en su familia y con un ecosistema que se alborde de desaparecer y en fin hay muchas voces y no me va a poder detener en todo Ana Singh a lo mejor le suena Ana Singh es formidable y aquí la pongo en esta parte porque pues hay últimamente una de las de pues a lo mejor de las corrientes más fuertes de la alternatura tiene que ver con los hongos tiene que ver con el cambio de paradigma del reino fungi un reino una reina hay quien dice que son flora fauna y funga entonces hay que decir la reina porque que está dando mucho que pensar y mucho que decir y que a lo mejor si ustedes tienen más de 30 años cuando estudiaron en la escuela ni siquiera se los enseñaron como un reino aparte a lo mejor les dijeron que eran plantas y no se les prestaba nada de atención y ahora es todo lo contrario o sea los hongos son un poco sobre lo que se cimienta son la estructura de las redes vivientes de los ecosistemas como los conocemos tanto terrestres como marinos ahora también se ha visto que los microhongos marinos son un poco la base del sistema del ciclo del carbono marino y en la tierra pues son quienes ponen en marcha toda esta reciculación de nutrientes que un poco es el maná del que vivimos todos los seres que estamos vivos ¿no? o sea el mundo viviente se estructura sobre todo en seres muertos y en las nutrientes que esos seres muertos regresan al sistema y los hongos y sus carreteras de misterio son fundamentales para eso entonces bueno hay muchas obras últimamente han estado saliendo y hay más que estas que pues se adentran en diferentes dimensiones de esta revolución fúngica ¿no? vamos a decirle y así se pueden imaginar pues van a venir más corrientes y más cosas y yo quiero pensar que se va a ir abriendo más voy a dejar esta pendiente por si al rato queremos regresar ya que son libros que me han gustado mucho ya no necesariamente como cuerpos de obra de autores sino puntuales ¿no? y nada más para llegar a las letras en español que es lo que nos truje aquí y que es es curioso porque pues el español es la lengua más hablada en el mundo ¿no? como primera lengua como lengua materna somos somos el lenguaje más hablado y sin embargo estamos muy rezagados en muchas cosas y muy pocas cosas se traducen en español eso es curioso yo la verdad crecí leyendo en inglés yo aprendí a leer en inglés aprendí a leer y escribir en inglés porque pues mis papás estaban haciendo su formación científica del otro lado de la frontera y yo aprendí allá ¿no? y entonces como me pasó eso toda mi vida he leído mucho en inglés la mitad de los libros que le he leído en inglés y por ende nunca me percaté de la carencia de libros de literatura o de nature writing en español ¿no? que ahorita está en español porque pues siempre tuve esa ventana en el mundo del inglés que no solo son los libros ingleses ¿no? o de Estados Unidos sino que al inglés se traduce absolutamente todo todo lo japonés lo rumano lo que el lenguaje que ustedes quieran al inglés se traduce seguro o muy probablemente y al español no y hasta que yo conocí a Gael Martínez que les platicaba es quien acuñó este término de literatura para hacer eco a toda esta corriente del nature writing fue que yo me percaté que ni siquiera es un problema latinoamericano o mexicano en particular sino también en España ¿eh? es realmente es curioso pensar ¿por qué no tenemos grandes obras de literatura del siglo XX ¿no? evidentemente hay algunas obras pero suelen ir más hacia la academia ¿no? suelen ser textos más académicos bueno Gaby tiene muchos libros y además está haciendo un esfuerzo importante ahora que es hacer los festivales de literatura ¿no? o sea él lleva ya unos años haciendo este festival de literatura llamado Siberiana en España y ahora tiene otro en Barcelona uno de ellos es internacional y el otro es nacional y como que ha estado instando a que pronto pues vendan más en Colombia el próximo año va a haber uno en Colombia va a haber uno en Los Ángeles y Jorge Comenzal y yo queremos hacer el festival de literatura en México pensamos que ya es mucho más fácil de lo que ha resultado afianzar un presupuesto entonces seguimos como pues aventando piedras a todos lados a ver dónde pega pero estamos muy sobre de ello porque creemos que es muy importante empezar a hacer esta red ahí se pueden nada más darme idea un poco de la presentación de lo que está de este festival hacer esta red este trapecio de festivales en diferentes partes del mundo de habla en español y empezar a tejer pues esas redes de relación entre todos los territorios y esperemos impulsar un género que genere una demanda y que esa demanda genere que se que haya más espacios que se abran más espacios que por ejemplo lo que están haciendo en España que es bien interesante porque tienen bibliotecas allá la gente sí usa mucho esas bibliotecas es que las bibliotecas se ponga un un anaquel de literatura y también en las librerías hay muchas librerías en Barcelona al menos en Cataluña hay una sección de literatura ¿no? así como hay una sección de literatura policiaca como habrá una sección de lo que se quieran imaginar y eso ayuda porque genera una luz ¿no? genera una corriente y evidentemente pues conjuntando eso y creándole un poco un mercado se abrirá queremos queremos pasar el campo y será y será cantera ¿no? cuando digo que ha sido un poco frustrante es que este festival lo íbamos a hacer ya este año en noviembre iba a ser la primera edición y logramos un montón de buenas respuestas pero nadie quiso invertir ¿no? o sea como siempre pasa o sea o sí en especie pero no ya nos faltan mecenas vaya así que si ustedes conocen a alguien no duden en contactarme y ya nada más para el territorio mexicano pues claro que tenemos algunas voces a lo mejor le suena Mónica Nepote Mónica Nepote pues ya un tiempo largo ya haciendo talleres de coescrituras y de literatura de montaña y diferentes indagaciones y laboratorios está muy 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 este bueno es alguien como que muy activa y que siempre está buscando generar estos diálogos ¿no? en torno a la a la literatura de los indestres aunque a ella no le encantó la idea de la literatura como como ponerle un un etiqueta pero espero que algún día lo puedas ir conversando con ella y Francisco Cerratos que tiene este libro de Capitaloceno que me parece importantísimo echarle un ojo porque es una historia de de la crisis climática pero entendida como como que el antropoceno que le llamamos generalmente es un poco injusto porque no todos los humanos se han metido en problemas severos con el entorno en el que habitan ¿no? sigue habiendo hoy en día grupos humanos que viven de otra manera cada vez menos ¿no? la extinción masiva no solo es biológica también es cultural eso es importante tenerlo en cuenta y se están perdiendo muchas maneras de nombrar al mundo y de y de vivir en él diferentes a los valores digamos occidentales o o de la globalización que es una pena pero entonces Francisco Cerratos un poco hace esa esa reflexión de es injusto llamar la antropoceno es más bien un problema del sistema económico ¿no? es un problema sobre todo del capitalismo es el capitaloceno y hay quienes dicen que no capitaloceno y plantas o sea es el plantasoceno el cutuluceno propone Donna Haraway y a veces nos perdemos en esa en esa cuestión de cómo nombrar algo y más bien perdemos de vista lo importante que es que hay un algo ¿no? o sea hay una diferencia ya palpable en términos del material fósil que va a dejar esta época ahí para la posteridad reducido a polvo que ya nos generan una capa diferente a lo que había a los senos ¿no? es donde veníamos y bueno ellos dos ellas dos ellas dos este Mónica Nepote y Francisco Zarratos tienen un podcast llamado Antropocinistas que si a ustedes les ha estado medio interesando esto que estamos hablando vale mucho la pena que le echen una oreja porque justamente se dedican a hablar de libros de literatura ¿no? de humanismo ambiental y literatura y yo muchos de los libros que se han vuelto lecturas trascendentales para mí pues los he obtenido gracias a lo que a las conversaciones que entablan Francisco y Mónica y los autores y autoras que invitan hay otra página que me parece fundamental que es Nube de Monte no sé si a alguien de ustedes le suene pero Francisco Cubas es una habita en la cuenca del Grijal hay de Lumbos Macinta allá en Chiapas en la zona de Chiapas Tabasco y y tiene esta idea que me parece fundamental que es que empezar a generar narrativas desde desde donde vivimos ¿no? o sea narrativas desde el sur global porque en buena medida las narrativas que dominan el paisaje de la literatura y y lo pueden ver a nivel de documental y lo pueden ver también a todos los niveles provienen del norte global ¿no? véanlo con si tienen niños niñas cerca pregúntenles cuál es su animal favorito y van a ver claramente en un experimento que la mayoría pues va a elegir animales que no son de aquí o sea animales que que le ha legado un poco el imaginario cultural que compartimos y te van a decir que el león que el tigre ¿no? la cebra yo qué sé y casi ninguno te va a decir el murcélago maguillero ¿no? porque no nos hemos dado la tarea de generar esos materiales culturales que hablen del aquí y del ahora y eso es lo que hace mucho Francisco ¿no? como girar el punto girar el ojo hacia en específico estas dos cuencas y de verdad tiene unos escritos pues que te vas dando cuenta de muchas cosas y que es la biodiversidad que más nos debería importar conocer que es con la que existimos esa es la biodiversidad más importante a inculcarle a las nuevas generaciones y a nosotros mismos que hay que preservar porque es con la que nos toca existir y es la que impactamos ¿no? de lleno piensen en los zoológicos esto es un paradigma que tiene que cambiar ya es una estupidez tener un zoológico que te muestra osos polares en la ciudad de México ¿no? no tiene ningún sentido y es violento para los animales y demás si los zoológicos son un mal necesario porque bueno a lo mejor el confinamiento podrá estar en discusión pero de que tienen un valor importante lo tienen son un mal necesario que podría ser mucho más bien el que ya hace si se abocara a especies locales ¿no? es lo que hace un poco el SOMAT allá en Tuxtla Gutiérrez que son solo especies de Chiapas y que son pues las especies ¿no? si tú vas a aprender sobre serpientes venenosas pues te interesaría saber las especies venenosas con las que cohabitas ¿no? en ningún punto era un zoológico haber una pitona albina de Birmania ¿no? pero bueno ya ahí es otro tema y claramente que tenemos pues un legado desde la poesía a los mejores es donde más se han generado obras que podremos llamar de literatura en México que pues viene desde el álbum de zoología de Pacheco y los vestiarios de Arriola y demás hasta pues ya una corriente más contemporánea de Isabel Zapata y Mónica Guerrero y otras voces ¿no? este en la poesía de animales o la poesía de medio silvestre sí que tenemos más producción y luego una que otra rareza por ejemplo este libro de Asira Chiapas Miguel Álvarez del Toro que es de hecho el fundador del SOMAC fue el gran naturalista mexicano y dejó muchos libros como de guías de campo y muchos libros quizá más para las ciencias biológicas pero este de Asira Chiapas es un libro muy literario y que por suerte creo o por ahí me contactaron para contarme que va a tener una nueva edición porque por ahora es una rareza encontrarlo incluso y bueno libros como Xochimilco en el siglo XXI de Luis Zambrano y de Rubén Rojas la verdad tienen buen buen nivel literario buen nivel narrativo para para asomarse a cuestiones pues del deterioro medioambiental que nos compete porque Xochimilco está aquí a unas cuadras ¿no? y luego yo me he ido encontrando porque por supuesto me interesa con algunos esfuerzos que valdría la pena relanzar y repensar porque por ejemplo estos libros de relato de Fogatas invitan a biólogos y biólogas a narrar alguna evidencia que hayan tenido en sus expresiones de campo y esto venía no me aconseguir de la Conario bueno es de gobierno y son y son relatos que si los híjole si lo sé de agarrar a alguien que bueno para la edición podrían ser una muy buena antología lo que pasa es que como falta ese último giro de trabajo con los textos pues se vuelven muy irregulares y hay algunos buenos textos más o menos pero hay una una oportunidad y pues nada Maya Mire tiene un libro de Trilovites y tiene más obra y obviamente va a haber mucha literatura hacia la literatura infantil ¿no? y nada más como para ir cerrando por qué es importante lo que les decía de la literatura hoy en día es porque tenemos que sí o sí ya reflexionar sobre muchas de las cosas que hacemos como especie ¿no? sobre los impactos que estamos generando ahí Corre Comensal tiene estas palabras como ante la desconexión de la cultura urbana con la naturaleza divulgar y celebrar la literatura y las artes que abordan los silvestres puede ser una forma terapéutica de enfrentar las ansiedades producidas por la crisis ambiental y un semillero de ideas para mejorar nuestra relación con la biosfera y bueno porque es fundamental porque hay algo curioso también alguien diría bueno es futil escribir libros en México porque tenemos uno de los índices de lectura más bajos de los países que entran en ese conteo creo que el índice per cápita de lectura ahorita ronda entre los dos y tres libros al año y a veces menos de eso y parecería pues un tanto futil escribir libros sobre todo si los comparas a los medios masivos de comunicación y al audiovisual y en la época del Netflix y demás plataformas de series pero sería algo curioso y a ustedes que pues están en un diplomado de escritura a lo mejor no hay que decírselos o recordárselos pero no está de más que es que la escritura pues permite una de las maneras de comunicación de contacto más estrecho y más íntimo cuando ustedes leen se teletransportan se vuelve otra realidad es muy curioso y como tal es un arma poderosísima porque si bien no cambias la mente de muchas personas al mismo tiempo o no mente esa semilla en muchísimas en millones de personas al mismo tiempo puedes generar un cambio digamos trascendental en una persona a la vez cosa que las series de Netflix no tienen piensen como es nada más la interacción con estos materiales como ves la tele o sea la gente está viendo Netflix y está viendo su teléfono al mismo tiempo y está pensando en que va a pedir de comer y que se tiene que ir al baño es una manera muy poco es una entrega muy somera para con el material que se está presentando la literatura es todo lo contrario entonces bueno por eso yo me dedico a escribir porque quienes nos gusta escribir o nos gusta escribir tenemos bien claro que en realidad es el proceso lo que nos llama no tanto lo que le vaya a pasar o no pasar un libro porque eso ya no depende de uno de una depende nada más el proceso y que eso sea suficientemente comprometido para que el material en cuestión tenga cierto valor y pues los que les decía la única esperanza para salir de los múltiples tropiezos del antropoceno capitaloceno cutuluceno o como le quieran llamar es reconciliarnos como especie y cómo se logra eso con narrativas y cómo se logran esas narrativas pues teniendo una alternatura más más sólida ¿no? y consumiéndola desde luego por acerrar y ya abrir el micrófono con ustedes les voy a dejar esta muy breve pieza de Carl Sagan que es gran autor y que yo diría definitivamente podemos meter dentro de la alternatura y que fue cuando estaban saliendo estas se mandaron estas sondas ¿no? que ya salieron del sistema solar cuando se mandaron estas dos sondas Carl Sagan les pidió a la NASA que de favor en el último momento que se pudiera dar la instrucción a la Voyager 1 se volteara y tomara una imagen de la Tierra lo más lejana posible y a partir de esa imagen es que surge este post fíjense qué bonito de la Tierra La tierra no puede parecer de ningún tipo de interés, pero para nosotros es diferente. Considera de nuevo ese punto. Eso es aquí. Eso es la casa. Eso es nosotros. En él, todos los que te amo, todos los que te conocen, todos los que te han escuchado, todos los seres humanos que te han vivido en sus vidas. El agregado de la alegría y el sufrimiento, miles de religiosas, ideologías y doctrinas económicas. Todos los luchadores y los luchadores. Todos los héroes y los colegas. Todos los creadores y destruidores de la civilización. Todos los reyes y los pezones. Todos los jovens en amor. Todos los madre y el padre. Todos los hijos esperados. Todos los inventores y exploradores. Todos los profesores de los morales. Todos los políticos corruptos. Todos los superiores. Todos los líderes. Todos los líderes. Todos los líderes. Todos los líderes y los pezones en la historia de nuestra especie. Vives ahí. En la moat de la luz. Suspendida en una luz de la luz. La tierra es una gran parte muy pequeña. En una gran estada. En la vega. En una gran arena. En una gran arena. En una gran arena. en el río de la sangre de todos los generos y emperos, para que en gloria y triunfos puedan ser los maestros momentales de una parte de un dot. Pensad de las crueldas de los habitantes de un lado de este pixel en los habitantes de un lado de un lado de un lado de otro lado. ¿Cómo frecuentas sus malditos, cómo eageres son para matar un otro, cómo ferventas sus malditos. Nuestras posturas, nuestra imaginación de la importancia, la delusión de que tenemos una posición privilegiada en el universo son desafiados por este punto de luz de la luz. Nuestro planeta, nuestro planeta, es un solo espejo en el gran, enveloping, cosmic dark. En nuestra oscuridad, en toda esta vastidad, no hay duda de que ayuda de nos ayudará a salvar de nosotros. La Tierra es el único mundo conocido hasta ahora para salvar la vida. No hay lugar más, al menos en el futuro, a la que nuestra especie pueda migrar. Visita? Sí. Settle? No todavía. Como sea o no, por el momento, la Tierra es donde nos quedamos. La Tierra es donde nos quedamos. Y bueno, pues esa es una reflexión que es muy cierta, ¿no? A fin de cuentas, estamos en esta, pensamos el mundo como un lugar inmenso, pero en realidad es muy pequeño si lo piensan en términos del universo. Y es el único sitio hasta ahora que sabemos que alberga vida. Probablemente haya en otros lados, ya lo dirá el tiempo, si nos toca la suerte de que se descubra. Digo, vida a lo mejor me refiero a microorganismos, ¿no? En otros planetas sería muy interesante. Ayudaría muchísimo una vez más a colocarnos como especie. Pero, pero bueno, mientras tanto es importante saber que lo que está pasando en la floresta, esta sexta extinción masiva, pues a todas luces al final a los que peor nos va a ir a nuestra especie, a nosotros mismos, porque la vida se reinventa. O sea, la humanidad tarde o temprano se va a extinguir, como toda especie tiene pues un cierto ciclo y se extinguen. Los humanos no vamos a extinguir. mucho antes de lo que dictaría lo que normalmente existen las especies, ¿no? O sea, nosotros llevamos 300 mil años aquí y que no es nada, y estamos ya en serios aprietos. El homo erectus sin ir más lejos, ¿no? Ese sí nuestro antepasado, pues estuvo dos millones de años, ¿no? Caminando sobre la faz de la Tierra. Y finalmente, pues sí, es una calamidad que nos estemos llevando a tanta biodiversidad de corbata. Pero finalmente la, 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 la pulsión vital, la vida se reinventa, ¿no? Finalmente, pues ha habido por lo menos seis ciclos, seis ciclos, digamos, macro de, de reinvención de la vida. Y pues es muy difícil decir que biodiversidad tenía más valor que otra, ¿no? Los dinosaurios, la fauna de diacara, lo que hubo antes, o la que había ahorita, o la que vendrá después. Pero pues ahí sí no queda más que un argumento antropocéntrico, que es la diversidad. Ahorita es la única que nos va a tocar conocer, ¿no? Y esa es la que estamos acabando. Y eso es lo que es muy lamentable. Y nada más aquí les dejo, pues, algunos de los libros que he ido publicando y abonando a la literatura. Y tengo también, fíjense, bueno, doy clases en una escuela de cine. De eso vivo un poco, ¿no? De eso gano un poco de neofijo, porque hemos dicho ya que los libros dinero no generan, ¿no? Generan otras cosas. Y tengo un podcast, ¿no? Que me encantaría que siguieran. Puedan escuchar, que se llama Masaje Cerebral, en que pues habrá otros temas, no solo estos, pero a veces hablamos de la literatura. Y tengo la Sociedad de Científicos Anónimos, coordino esta Sociedad de Científicos Anónimos, en la que hacemos eventos mensuales de ciencia, o a veces cada dos semanas de ciencia en cantinas. Y ahorita mismo ya está sucediendo en 12 ciudades de México. Y esperamos que pronto más, y aquí en los de México, pues, cada dos semanas casi, si se les antoja algún día aproximense, porque es, pues, meter a la ciencia como parte del entretenimiento nocturno, como parte de la oferta casual, cultural, ¿no? Para un miércoles, a ver, o en vez de ir al cine, vas a un debate sobre transgénicos, ¿no? En el que además puedes participar, por esos científicos anónimos, porque esa noche cualquier persona puede, son eventos pensados para cualquier persona, puede participar en la discusión, de la ciencia, en el guiso del conocimiento, y los científicos, pues, un poco pierden sus credenciales, porque toda la meritocracia que tengan en círculos académicos, a la gente que está en la cantina en ese momento para escucharlos, no les podría importar menos si tienen un postdoctorado en Yale, ¿no? Lo que quieren es ver y saber cómo les cuentan las cosas en ese momento. Y como se puedan dar cuenta, a lo mejor a través de lo que les fui contando, y de esto a mí lo que más me interesa es el registro que rompe un poco la solemnidad, y que arropa el humor, y que genera una conexión y una comunicación, pues, mucho más cercana, ¿no? Yo odio los protocolos, los detesto, y como tal me parece que la cantina es el mejor lugar para hablar de los temas más apremiantes. Y por ahí tengo una página que es cotavestero.com, donde pueden leer algunas de las cosas también que publico. Y por ahora, pues, me encantaría abrir el micrófono, no sé cómo hacemos esta parte de la NMK, pero para platicar un rato o escucharles también. ¿No? Déjenme, a ver, pongo las imágenes. Sebastián Maldonado, supongo, ¿no? Sí, Sebastián Maldonado, adelante. Hola. Este, bueno, primero que nada, muchas gracias por esta ponencia. Estuvo increíble, la verdad, porque justo, o al menos yo la disfruté muchísimo, porque justo ahorita el libro en el que estoy trabajando es sobre plantas, ¿no? Y como que a mí me empezó a interesar todo esto porque estudié agronomía antes de estudiar literatura, y después leí el manifiesto este de Forrest Gander, y hasta le hice una traducción, ahí por gusto nada más para mí, porque de verdad es un texto que me fascina, pero justo por ahí va, son dos dudas que tengo, y la primera es, yo siento que quienes se nombran como a partir de, yo entiendo todo lo que dices de que a veces nos perdemos mucho en categorizar, ¿no? Y eso, pero siento que quienes se nombran desde la ecopoética, les preocupa mucho como la escritura, como muy hermanada a las escrituras no humanas, ¿no? Entonces, quería preguntarte como, como, desde tu postura, ¿no? Desde la postura de la literatura, ¿cómo se relaciona con eso, ¿no? De la escritura no humana? Y la otra era como, ¿qué piensas tú o cómo te relacionas con la materialidad del texto, ¿no? Que es algo a lo que yo le he dado como vueltas mientras escribo, porque, pues, pienso en cosas como, pues, sí, a final de cuentas, publicar el texto ya sea en papel, ¿no? o en la computadora, en lo digital, pues, estamos usando recursos que muchas veces vienen de prácticas de extractivismo, ¿sabes? O de, o de consumos no éticos de la naturaleza, ¿no? Si es que hay un, un consumo ético, ¿no? Entonces, pues, solo es algo que, son dos cosas que me intrigan, que me, que, que he pensado, ¿no? Y quería saber como tu opinión sobre eso. Sí, este, pues, celebro que estés ya, ya, ya metido en la literatura y en proceso de hacer una hora, ya, ya que la tengas, vamos a ver a dónde la lanzamos, ¿no? Yo creo que hay que, hay que, hay que hermanar muchas voces, porque desde luego que, que hay, hay intereses y hay, hay gente ya haciendo esto, siempre ha estado, solo que luego se quedan en esfuerzos locales, ¿no? O sea, luego no, no terminan como de, de, de llegar a más gente o, eh, tu, tus preguntas son muy difíciles de resolver, porque todo depende qué tanto quiera uno de tenerse a pensar en los impactos, porque finalmente la intuición dictaría, pues, claro, ¿no? O sea, entonces estás escribiendo algo de árboles o de, o de tala ilegal, imagínate, y, y está, se imprime en papel, ¿no? en celulosa que viene, pues, de, de los bosques, ¿no? No, a lo mejor, ojalá fuera en papel reciclado, eh, pues hay algo ahí curioso, ¿no? Como que parecería como, como, pues sí, como contradictorio. Sin embargo, no es que haya mucha salida, porque, pues, se antojaría pensar que los medios digitales, de alguna manera, son más amigables en términos ecológicos, pero la verdad es que la, la energía eléctrica es, es costosísima en términos ambientales, ¿no? O sea, es un coco que a veces se nos, porque ya se maneja que, por ejemplo, una de las salidas es el cambio autoeléctrico, como si la electricidad fuera, eh, amigable ambientalmente, ¿no? Entonces no tenemos resuelto eso, y definitivamente no puedo saber tan números, pero, pero si te fijas como, como el impacto que tiene tu cuenta de Google, vaya, o sea, tu mail, ¿no? O sea, todo eso tiene un coste ambiental, porque no solo es la electricidad per se, que ahorita nos está permitiendo tener este diálogo, sino es donde está almacenado toda esa información, que en algún lado está ahí, que eso, pues, cuesta también en términos ambientales, pero luego yo estaba pensando, mientras lo decías, que a lo mejor la salida sería volver a la tradición oral, ¿no? Y entonces eso no tiene un coste ecológico, pero, pues, puedes como que hay que tener muy poca gente, porque si la gente fuera a ver tu tradición, en avión, pues ya fue, ¿no? O sea, peor, ya salió peor. Entonces, no, no creo que haya mucha salida, creo que en todo caso, lo importante es cuestionárselo, ¿no? Y lo importante es complejizarlo y reflexionar al respecto, si bien no tenga yo habito una sugerencia concreta, si a lo mejor, si comparas el coste ambiental de los libros impresos, porque no solo es el papel y la tinta, y es luego la distribución, y son objetos que para llegar al lugar donde tú los consigues, pues viajaron en auto, y luego si los compraste por Amazon, pues ya, estás como abonando todo lo que no hay que abonar. Entonces, pues a lo mejor el único consejo sería, en ese sentido, pues sí, apoyar a su librería independiente local, que no compren en Amazon nunca, y pues siempre abrir, en medida de lo posible, los contenidos a que sean accesibles de manera digital también, ¿no? O sea, yo estoy completamente a favor de compartir PDFs, de hecho, si a mí alguien me dice, ¿sabes qué? Tu libro está carísimo, o ya sabes, o es inconseguible, porque ciertamente la distribución es otro gran coco de la literatura en México, pues yo siempre comparto un PDF, no para nada, soy extremoso con eso, y también por eso subo muchos de los textos a una página web. No quiero decir que eso no tenga una huella psicológica, pero sí creo que es importante, o desde mi punto de vista, que haya esos accesos, ¿no? No sé qué tanto voy a poder responder más allá de esto. Tu pregunta, tu segunda pregunta. La primera, pues la verdad es que yo celebro que haya tantas, ¿qué serían narraciones, experimentaciones, como sea posible? Sí, la ecopoética, pues de hecho, tiene en México, pues a lo mejor es pequeño el grupo, pero es un grupo con mucha coerción, y eso lo admiro, ¿no? O sea, me parece fundamental. Yo no he entrado tanto ahí, pero me parece que, es que esa es la discusión que yo tenía con Mónica, no sé si eso era literatura o no. Yo decía, pues sí, hombre, es lo que más da, es una corriente en la que nos sumamos, sumemos todas, todos, y la expandamos a que sea lo más amplia posible, ¿no? Lo más diversa y lo más, pero bueno, yo, yo, no, abierto a que, a que eso siga su curso como mejor les parezca a este grupo de coerción, ¿no? también se vale decir. Y las escrituras, no, es que también ahí ya depende qué finalidad tienes tú como autor, ¿no? O qué finalidad tienes como autor, autora, con quién te quieres comunicar, y en el sentido qué tipo de cosas, y cómo tratas el lenguaje, ¿no? No sé, ahí, ahí, ahí dependerá. Yo, yo quizá soy una persona más clásica en cuanto al, al lenguaje, o sea, en cuanto, si bien no en la obra, me gustan las obras, estas transgenéricas, que, que meten un pedazo de ensayo, y luego tienen a lo mejor una receta de cocina, y luego cruzado, por ahí hay un capítulo narrativo, y luego hay un pedazo de obra de teatro, eso me encanta, pero eso puede ser dentro de que no es convencional en su estructura y en su mezcla, puede ser muy convencional en términos de lenguaje, ¿no? Este, no, no lo sé, pero bueno, celebraré seguir la discusión, caerle algún evento de la sociedad y seguiremos platicando, Sebastián, ¿te parece? Sí, sí, yo espero ir pronto, y muchas gracias, por todo esto, estuvo muy bien, lo aprecio, en seguida, no sé cómo va el orden al VAT, eh, Maurín, adelante, Maurín, ¿me escuchan? Sí, escuchamos, ay, qué dicho, este, vamos a ver la cámara, Andrés, muchas gracias, qué tema tan apasionante, realmente, yo, yo crecí entre árboles, en Costa Rica llueve mucho, y hay mucho verde, pero, ahora que me he ido haciendo más adulta, lo aprecio todavía más, y esa es, esa es una de mis preguntas, si hay alguna vertiente, de la literatura, que tenga que ver, porque hemos hablado mucho de, de temas muy de denuncia, ¿verdad? lo ecológico, con los chimpancés, ¿verdad? esa parte, pero me gustaría saber si hay una vertiente, que tenga que ver con lo que nos aporta la naturaleza, para ese disfrute, ya sea, exponernos a un árbol gigante, o, o tener jardines en nuestras casas, que yo creo que tiene, un impacto muy fuerte, con nosotros, pensando en plantas y árboles, que es lo que a mí me, me apasiona, particularmente, y la otra pregunta es, digamos, usted estudió biología, y ahora que hablaba Sebastián, que decía que estudió agronomía primero, pero los que no hemos tenido esas experiencias académicas, podemos, podemos pensar en abordar este tipo de temas, o qué consejos habría, para hacerlo de una forma responsable, dado que, no es como el mundo académico, del cual venimos, ¿verdad? entonces, esa sería mi segunda pregunta. Ah, bueno, pues, no, completamente, yo creería que, que, que muchas partes, y no solo obras como tal, sino pedazos de cada obra, en gran relevancia, es poner esa, intentar, intentar aminorar esa brecha, que se ha vuelto cada vez más amplia, entre la vida urbana, ¿no? y el, el mundo, el territorio silvestre, yo muchas veces, o sea, y ahí hay muchas discusiones, y dependerá a quién lees, pero, pues, hay quienes postulan, incluso, esta idea dicotómica de naturaleza, contrapuesta a urbanidad, está mal, porque hay naturaleza aquí en la ciudad, o sea, digo, es un tipo de naturaleza, pero, pero hay naturaleza aquí, ¿no? en el camellón de Xola, pues, hay naturaleza, y si te vas a escalas más chiquitas, por ejemplo, si, si uno está pensando en bacterias, pues, todos los lugares son como ecosistemas tórridos y llenos de biodiversidad, ¿no? en la escala bacteriana, tenemos una microbiota interna, pero también tenemos un microbioma en nuestras casas, cada casa tiene una conformación poblacional de bacterias diferentes, pero, bueno, entonces, depende de la escala en la que estés, pero, digamos, en una visión, digamos, más convencional de mundo silvestre versus urbanidad, pues, hay muchísimos libros que, que un poco lo que, lo que intentan es incentivar a, 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 a que salgas, ¿no? Hay quienes dicen en Japón, ¿no? Tienen esta idea que yo creo que es bastante sensata, de que es terapéutico, o sea, que caminar por un sendero, y ya no tiene que ser en el monte, o sea, en un parque grande, en, en Chapultepec, incluso, pues, te, te cambia psicológicamente, ¿no? O sea, tiene un, 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 un impacto para bien psicológicamente, como tú bien dices, si tienen la fortuna de tener un jardín, pues, ya está. Yo no tengo esa fortuna, pero tengo balcones aquí en el departamento, y, y me salgo muchas veces a ver el horizonte, porque simplemente, fíjate tú, que todo el tiempo tenemos una, una distancia focal muy corta, ¿no? Estamos enfriendo la compu, o leyendo, o el teléfono, es una visión de un metro a lo mucho, y nuestra casa, pues, a lo mejor luego se te abre a diez metros, pero, pero nuestra vista, evolucionó para estar viendo amplitudes, ¿no? el horizonte, ¿no? Y eso, solamente eso, yo descubro que, que descansa la mente, y descansa, salirse tantito a un balcón, o donde puedan ver al horizonte, y enfocarlo más lejos que puedan, que yo no sé qué, cuál sea la distancia focal de la visión humana, pero estamos hablando de decenas de kilómetros, y ves un ratito ahí, como que se te relajan los músculos de los ojos, pero también algo te pasa en la cabeza, este, entonces, bueno, en fin, sin lugar a duras, Maurín, ahí hay muchas tendencias, ahora ya no me acuerdo como le llaman a la moda de, de poner el pie descalzo en la tierra, o en el pasto, grounding, ¿no? Le llaman en inglés grounding, que, que ya es como la terapia, ya no solo de ir al campo, sino quítate los zapatos y ando un rato descalzo, descalza, porque, porque realmente te refresca la percepción sensorial, ¿no? Y, y, y empiezas a tener una, una comunión con ese entorno diferente. Si ustedes se van a caminar a, a, a un sendero en el bosque y lo hacen descalzas, vas a ver que la iglesia es completamente diferente, ¿no? Desde la primera precaución que tienes, pero luego te das cuenta que en realidad estás, te caes menos, te resbalas menos con el pie descalzo. En fin, hay mucho que ahí se podría seguir ir ganando. Y tu, otra pregunta que se me fue ahorita del todo, porque me quedé pensando en. ¿Qué pasa cuando las personas quisiéramos abordar estos temas, pero no hemos estudiado carreras y ciencias previamente? Sí, sí, pues nada, toca a cada quien indagar e investigar a la mejor de sus posibilidades. Entonces yo, de los, gente afina al naturalismo, que yo creo más, más sabia que, que, que tengo aquí en mis amistades que me rodean, muchos son autodidactas, no, no, no necesariamente vienen de una carrera académica, y, y algunos de ellos tienen una visión muchísimo más integral que muchos biólogos que conozco, porque, porque lejos de esa hiperespecialización de saber todo lo que se puede saber del piojo, de la garrapata, del murciélago, ¿no? O todavía más, ¿no? De la bacteria que vive en la garrapata del murciélago, a lo mejor no sabes tan profundamente de un tema, pero sabes mucho, o sabes bastante de muchos temas. Entonces, sin, sin estas cosas de la caja académica, a veces tienes una visión más amplia, y conectas más cosas, y, y también más multidisciplinaria, pero claro, lleva, pues una, es, hay que, hay que dedicarle horas, ¿no? De investigación y de lectura, pero sí, la, el autodidacto, la autodidacta, y, y también no, también hay muchos ejemplos aquí que no pudimos hablar y que se quedan por ahí, pero, pues, en el, en cierto tipo de periodismo, en el periodismo narrativo, lo puedes ver mucho, porque se meten a mundos que no necesariamente sabían de ellos antes, y el proceso de investigación, y, se me dieron a la cabeza un, un artículo que se llama Carne Drogada, que les recomiendo todas y todos, para que les inquiete un poco las cosas que comemos en México, que es sobre, sobre la, la, la carne, ¿no? y, el clenbuterol en la carne, y, y en este artículo, está ahí en, en Internet Carne Drogada, para leer, la, la autora, se va metiendo en estos círculos, pero entonces, dentro de las cosas que hizo para poder entrar en serio, fue tomar una clase de veterinaria, se fue a hacer una clase de oyente en veterinaria, y entonces eso, pues, se va abriendo parte de la narración, pero también como, del proceso de tirarte a los hoyos de conejo, ¿no? a los rabbit calls que, que se van abriendo, entonces, bueno, eso, pues, a, a, a indagar, y, y recuerden que en casi cualquier universidad, que no sea paga en una universidad pública, pueden ir de oyentes, ¿eh? Casi a la materia que, si le proponen, de hecho, a la maestra, maestro, me interesa porque quiero escribir un libro de esto, dudo que les van a decir, no, no puedes entrar a mi clase, ¿no? este, la verdad, pero bueno, hasta ahí porque. Muchas gracias, André. Gracias a ti. ¿Quién, quién sigue? Sigue Frida, adelante Frida, por favor. Ay, hola, bueno, más que la pregunta, es comentario, este es un tema que me emocionó mucho escuchar, porque, honestamente, yo no conocía como la literatura, y, pues, también tengo la ventaja de vivir, y el privilegio de vivir en Xochimilco, entonces, reconozco que realmente es un lugar, pues, con una biodiversidad increíble, y, pues, algo que, que a mí se me ocurrió, como decía Maurina, a lo mejor no tengo como la gran experiencia, para hablar de un tema, pues, así, o sea, pero, y reconozco que, pues, se puede investigar, y, pues, es algo que me gusta, porque vivo, pues, en una unidad habitacional, o sea, hay mucha civilización, pero aún así, hay muchos animales, dentro de la unidad habitacional, o sea, tengo como los cacomixles, aquí, endémicos, y, murciélagos, luego de la noche se escuchan, o sea, hay como muchos animales, creo que es una gran oportunidad, para poder hablar, pues, de sus historias, porque yo me pregunto a veces, como, ¿qué harán esos, esos cacomixles? que no tengo idea, de dónde están viviendo, y, pues, también se puede meter, como un poquito de conciencia, sobre, sobre lo que hablabas, de, pues, cuestionarnos nuestro lugar, como seres humanos, ¿no? O sea, vivimos como, en armonía, como con estos animales, y también, pues, al final de cuentas, ellos estaban aquí, antes de que estuviera la unidad, y todo lo demás, y, pues, nada, muy interesante, y muchas gracias. Tienes toda la razón, y yo siempre lo digo, de la Ciudad de México, en lo especial, bueno, de otra Ciudad de México, pero, somos una megaló, a lo mejor, no sé, pero somos de las megalópolis, más biodiversas que hay, ¿no? O sea, es una, es un desastre, es un caos de ciudad, de mancha urbana, pero dentro de todo, es una ciudad, tremendamente arbolada, en muchas zonas, ¿no? En todas, y, bueno, en zonas como Xochimilco, o Milpalta, pues, ni se diga, y coexistimos con un montón de biodiversidad, fíjense que somos, yo creo, que de las capitales mundiales, bueno, somos la capital mundial con más serpentes de cascabel que hay, ¿no? O sea, que somos seis especies de serpentes de cascabel, que todavía las puedes encontrar en la ciudad, si te vas, pues, a cuestiones como los cacomíxtles, o los murciélagos, hay varias que, que no solo existen con nosotros, sino que como que le han estado sacando jugo al entorno urbano, ¿no? Parece que los cacomíxtles van al alza, por ejemplo, en muchas zonas de la ciudad, y, y qué bueno que lo traigas a colación, porque claramente, muchas veces pensamos que estamos más desconectados de lo que realmente estamos, ¿no? De, de estos otros organismos, claro, claro que ha habido un impacto, yo recuerdo de niño, en Coyabacán, que me tocó crecer también varios años, mis abuelos vivían ahí, pues había ranas, o sea, había ranas en las, en la fuente del parque Coyabacán, en época, y ya había ranacuajos, ya eso, pues, no, no pasa, pero bueno, celebro que, 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 que traigas esta colación, y, y que le saques jugo, y, y como dice Francisco Cubas, hay que hacer esas narrativas de los, de los vecinos ocultos con los que coexistimos a diario, ¿no? No sé, no me acuerdo cuántas especies se acercan de murciélagos en México, pero, el registro está en el orden de, de, de los, de veinte, ¿no? O sea, de, de dos decenas, por lo menos, de especies de murciélagos, de las cuales, por lo menos la mitad, eh, son, son, son locales, y, y están aquí en los, espectaculares, y, y, y los túneles del metro, y demás, y, y que hay que hablar de ellos, porque luego también la narrativa está llena de, arquetipos, francamente, limitantes, si, si ven los insectos, es un ejemplo muy claro, cualquier libro de niños o de niñas que agarren insectos, pues es la mariposa, la bonita, y, y la catarina, la mamá entregada, y la araña es la mala, y las hormigas trabajadoras, o sea, hay un montón de, 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 de estos arquetipos, con los que a veces limitamos la condición humana, que imponemos también, o sea, las arañas son mamás súper entregadas, qué tan más entregada que muchas arañas, se, se sacrifican, y son la primera merienda de sus hijas, ¿no? Entonces, eso es importante también narrarlo, pues, o sea, como empezarles a dar la, la complejidad que merecen, entonces, bueno, celebro que, que defiendas a los murciélagos, y ojalá que tus textos también lo hagan. ¿Quién más? ¿Quién sigue? María Luisa, adelante. Gracias, oye, muy, muy interesante tu charla, muchas gracias, seguramente, Andrés, tú conoces un concurso que se llama Ciudad y Naturaleza, José Emilio Pacheco, un año, un año es poesía, y un año es cuento, fíjate que este año fue cuento, y yo, yo entré, no, obviamente no gané porque si no ya se los estuviera presumiendo, pero, pero me queda la espinita de que yo envié cuatro cuentos, bueno, el tema del concurso es relacionar precisamente la naturaleza con la ciudad, ¿no? Entonces, a mí me queda la espinita de, de cómo tallerear esos cuentos, ¿no? Porque, pues, me gustaría, me gustaría completarlos, terminarlos, publicarlos, no sé, tú sabes de, de, de algún taller, tú te animas a dar alguno, etcétera, para que, uno, porque lo malo de los concursos es que no ganas, pero nadie te dice nada, ¿no? Nadie te dice, bueno, ya Eduardo Cerdán en una plática nos dijo, que para ganar un concurso es suficiente con que, dos jurados, este, les guste lo que has mandado, pero, pero uno, como participante, se queda, pues, con las manos vacías, es decir, ya no hay ninguna comunicación, ya tú no sabes qué hacer con ese trabajo, y ahora que te estaba escuchando, digo, bueno, pues, esos cuentos hablan precisamente de la relación con la ciudad, la naturaleza, pero, pero quisiera tallerearlos. Claro, tienes toda la razón, nunca te dan retroalimentación, este, y nunca supiste si te quedaste cerca, lejísimos, este, ni, ni nada por el estilo. Sí, los premios, diría, diría un buen amigo, autor Guillermo Fadalelli, pues, los premios son accidentes, ¿no? Este, accidentes agradables, pero, pero no dejan de ser eso. No, pero por otro lado, no hay que perder de vista que, que la gran ventaja de los premios es que te ponen, pues, una meta a la cual llegar y que nos hacen muchas veces terminar procesos creativos, que de otra manera se quedarían a veces en el, para siempre en el pintero de estarlo retrabajando y retrabajando. Con lo que dices de los talleres, yo, yo participaba en diversos talleres, sí, sí de pronto se abren cosas, pues, padres, en que te invitan y hay, y hay gente que, que, que los forma, pero, pero yo te aconsejaría a lo mejor, yo, yo, el, el taller en el que más participé, en realidad fue un taller que autogesté en mi casa, con gente que tenía más o menos, o intereses afines, creo que los talleres sirven mucho, también hay gente con intereses afines, o gente con intereses totalmente dispares, ¿no? Porque luego esa es una muy buena retroalimentación, y, y pues, generarse uno los espacios, o sea, a mí los talleres que, que creo que luego tienen más sentido son, cada quien lo que le funcione, pero, pero son los talleres horizontales, en los que no necesariamente hay una especie de, de, ya sabes, gran maestra, o gran maestro, que, que va a liderar esto, o sea, a lo mejor aquí en la ficción eso, a mí me gusta la idea horizontal, de, de, de conversar sobre textos, pero bueno, talleres, antes, no sé si se van a volver a abrir por otro lado, eso es lo triste en México, que a veces hay cosas muy padres, que luego no, uno, había unos talleres de la revista de la Universidad de México, que a veces hace talleres, y tenía un taller de ensayo, eh, que bueno, yo lo llamo, es el ensayo de naturaleza, pero pues, y, y luego también hubo uno gestado por la red de periodistas de ciencia, pero, pues es cosa de, 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 de ver quién quiere auspiciarlos, ¿no? Y luego pasa que los talleres, como, digamos, más pequeños, si es un taller, a lo mejor en casa tomada, bueno, pues tienen un, tienen que tener un precio, porque si no es muy difícil preparar todo lo que conlleva un taller, y pues luego la gente no se inscribe, porque, pero entonces te diría que, eh, ahorita, si quieres, les pasamos, te paso mi correo, y ya por ahí podemos, o, o me puedes contactar, está muy fácil encontrar los correos de la gente hoy en día, este, y, y ya por ahí te puedo mandar a alguno que tenga más, más puntual, eh, identificado, ¿no? Hay gente muy buena para dar talleres por otro lado, y, y que le encanta, y que exista continuamente. Mónica Nepote suele, suele estar, eh, dando diferentes talleres, ¿no? Generalmente, no sé si ahorita tenga alguno por ahí, pero, pero eso es lo que se me ocurre por ahora, y, y de los premios, pues nada, ¿qué te voy a decir? o sea, siempre, 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 siempre además, te, te obligan a hacer las cosas un poquito menos interesantes de lo que podrían ser, yo, por ejemplo, pues, le hago al premio de, de divulgación, Rubí Pérez Tamayo, y tuve que hacer el libro más afín a la divulgación, a ver si eso les, les, les gustaba, ¿no? no tanto literario como me hubiera gustado a mí, porque, pues entonces no hubiera, no hubiera tenido ninguna oportunidad, es lo malo de, de, de los premios que, pues suelen ser más, eh, coyunturales hacia algún aspecto, pero bueno, eso, sigamos en contacto y, y, y cuando vea algún taller. Muchas gracias. Claro. Y ya para cerrar, tenemos una última pregunta de abril. Hola Andrés, primero que nada, muchísimas gracias por la clase, clase magistral, y pues por el material que nos enviaste, justo mi duda viene, este, de esta segunda, que realmente surge de, una pequeña parte, eh, de un artículo que nos enviaste de Jane Gouda, eh, y que hablaba de que ella escribió, además de, bueno, sí escribió muchísimos libros, pero parte de ellos, creo que once, eran, eh, literatura infantil, ¿no? Entonces, a mí, eh, yo quería como abrir un poquito, como este campo, y preguntarte, por ejemplo, ¿cómo piensas que se debería hacer la literatura para niños, actualmente? Igual, igual y lo, lo adelantaste un poquito con Frida, cuando dijiste que habían como ciertos arquetipos para ciertos insectos, como, la araña, que es como muy mala, y pues, tal vez quitar como un poquito esos, esos prejuicios. Eh, y también te quería preguntar, si tienes algunos otros autores que me puedas recomendar, que hagan literatura, eh, pues infantil. Sí, mira, justo, digo, hay, hay, yo tengo una hija, entonces, lo tengo un poco mapeado, hay, hay, hay muchas, pero yo me digo, no, no necesariamente hay que se hagan aquí, pero, no sé si ubicaste esta colección, que se llama Welcome to the Museum, y que tienen un montón de libros, está el animal, el alium, el pungarium, el, o sea, tienen, si lo siguen haciendo, todos son muy bonitos a nivel de, de, de ilustración, son increíbles, la verdad. A veces, literariamente, pueden ser más pobres, pero son un poco más de divulgación, digamos, pero están padrísimos, esos otros son, son objetos que logran el, que, que, que la niñez los agarra, les llama mucho la atención, ¿no? Estos los, en, en español, las traducciones las hace Océano, no son libros baratos, pero he visto, hay toda una, una tendencia ahorita clara de, sobre todo de animales y medio ambiente, de este tipo de libro granote, y, y que exploran diversas cosas, eh, como más de, de, de narrativos, y depende de la edad, mientras más narrativos, para, para, casi más jóvenes, pero, Simon Gomeri, tiene unos libros muy padres, Cómo ser una buena criatura, y tiene, tiene algunos títulos, y, y aquí en México, pues, sí, sí, sí he visto cosas, luego hay unos, que es un poco extraño, me tocó presentar un libro, que se llama Pliklock, que son puras, casi puras imágenes, y es, se están derritiendo los hielos polares, y, ¿no? La historia de, un pingüinito y un osito polar, que, que, que quieren ver qué hacer, ¿no? Para, para evitar el de hielo, pero es un poco raro, porque es un, un pingüinito y un oso polar, pues dirías, bueno, unos del, unos del polo norte, y unos del polo sur, ¿no? Jamás habría, no sé, o sea, pero creo yo que lo importante es, complejizar las cosas desde, desde pequeñito, y, y, y yo los libros que más recuerdo, que, que leí de niño, y los que más veo, que le, 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 son los libros que no son como condescendientes con la infancia, o sea, es que son, son libros duros, ¿no? Libros incluso a veces crueles, este, porque, porque el mundo infantil es muy cruel, ¿eh? En realidad, entonces, este, yo, yo tengo todo este proyecto de los bichos olvidados, porque la idea es, un poco lo que decía, romper estos arquetipos, eso lo pueden llevar a cualquier otra narrativa que se imaginen, y, y diversificarla, y entonces es la idea de que en el mundo de los bichos hay como una especie de reflejo de los movimientos sociales que hay ahora en la humanidad, y que son importantísimos, ¿no? De mayor igualdad, inclusión, diversidad, este, y luego, pues en ese mismo, se, se empiezan a reinterpretar las, los cuentos infantiles tradicionales, pero bajo esta, esta idea de la, de la mayor diversidad, este, y digo, todavía eso está en proyecto, pero los pongo a prueba aquí con, con Damiana, y, y funcionan, ¿no? Y además, sí, sí necesitamos, desde, o sea, es importantísima esa, esa literatura infantil, porque, porque ahí es donde, donde empieza, la vara de lanza si queremos cambiar esto que sea, que, que, que está sucediendo, que desde chiquitos hay que hablarles del calentamiento global, y hay que hablarles de los impactos, y, y hay que meterles una idea que es difícil a veces hasta para los adultos, de manejar, que es cuál es tu impacto, ¿no? O sea, cuál es mi impacto, porque muchas veces pensamos en estas cuestiones de calentamiento global, como, ah, pero yo no, sí, yo no, yo, sí, sí, o sea, sí somos los humanos, pero, pero yo no, este, y entonces son cositas chiquititas, desde, pues, bañate en menos tiempo, o usar, o bañate con agua tibia, ¿no? O con agua fría, cuando haga calor, ¿no? No, no lavar la ropa más que cuando sea necesario, o sea, hay muchos impactos que no nos damos cuenta, o sea, por ejemplo, lavar la ropa, sobre todo si su ropa no es de algodón, es lo peor que hay, o sea, porque esos son los microplásticos, esos son los microplásticos que están ya, pues, en la sangre de las personas y de las ballenas, ¿no? Entonces, realmente lávenlo cuando sea necesario, este, y nunca con agua caliente, lavar con agua caliente es un despropósito, son medidas que habría que cambiar de lleno, pero bueno, ya me estoy yendo a otra discusión que también me apasiona mucho, que son los pequeños cambios que podemos hacer, que sí tienen un, que sí podrían tener una repercusión grande, ¿no? Entonces, bueno, celebro que vayas a empezar ese dicho, también, yo, yo feliz de seguir en contacto con quien quiera de aquí, y de ahí seguir platicando, y ahora que exista el Festival de Liternatura, pues, definitivamente va a una sección infantil, entonces sería buenísimo. Ahí, ahí tengo el contacto de alguien en Guadalajara, que también está haciendo como, que está haciendo una biblioteca de liternatura infantil, está padre, a lo mejor las puedo vincular. Muchas gracias. Oye, pues, qué maravilla todo este mundo que nos acabas de abrir, que es curioso, porque es un mundo que al final, creo que nos rodeaba un poco a todos, pero no teníamos como para nada la certeza de que iba. Muchas gracias por, por, por todo esto que compartiste, por todas las dudas que generaste, y si nos puedes dejar todos los datos del podcast, las páginas, el festival, y todo lo que mencionaste, para que podamos subirlo a redes, y que también ahí te puedan buscar, y que todos los participantes también puedan encontrarte, estaría fantástico. ¿Cómo? ¿Te los mando por correo y tú se los vas a llegar o quieres confiscar? Y yo creo que en la misma publicación de este video, que se queda guardado, ahí lo ponemos en un comentario, para que también ahí te pueda contactar la gente, y puedan encontrar tu podcast más fácilmente. Claro, claro. Mándanos todo. Qué raro. Pues nada, un gusto. Lástima que no fue en vivo, porque en presencial, ¿no? Este, pues siempre podamos conversar más. Es siempre raro dictar conferencias al aire, ¿no? Pero bueno, celebro que haya hecho ecos, y que, que ojalá les, les abra vetas, ¿no? De pensamiento. Ah, claro que sí. Y vamos a estar súper al pendiente del festival, también para, y sí, tratar de vernos en vivo y directo. Vale. Muchísimas gracias, hombres, muchísimas gracias a todas las personas que nos escucharon, que nos estuvieron viendo, gracias a la dirección de literatura, y pues recuerden que este es, este es solo una de las tantas charlas que tiene la, eh, Escuela de Escritura de la UNAM, en el marco de su Diplomado de Escritura Creativa y Crítica Literaria. Si quieren más información, pueden meterse a la página de Literatura UNAM para encontrarlo todo. Muchas gracias a todos, muchas gracias, Andrés, que les vaya muy bien, que tengan muy bonita y fría noche. Adiós. Bye.